Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Kobe miró hacia la alta pared y el símbolo de Marine, con el rostro lleno de confusión. ¿No dijo que él y Luffy se iban a convertir en piratas? ¿Por qué vinieron a la sucursal de Marina? Pregunto. Señor Venus, ¿qué estamos haciendo en la rama de Marina? Luffy, que parecía débil, ahora estaba lleno de energía. Corrió hacia Venus y miró a su alrededor, preguntando. Sí, Venus, ¿venimos piratas aquí para rendirnos? Tan pronto como salieron estas palabras, Venus, la boca de Kobe se torció. Para el estúpido personaje de Luffy, a veces realmente quería estrangularlo hasta matarlo. Venus puso los ojos en blanco hacia Luffy. Era un pirata que ni siquiera tenía una recompensa, así que fue a la rama de la Marina para rendirse. Tuvieron que aceptarlo y él podría comer gratis en prisión. Suspiró profundamente y dijo con voz profunda. Luffy. El socio indispensable que mencioné antes, está adentro. Ah, así que no estás aquí para comer gratis. Kobe. ¿Puedo mantenerme alejado de este idiota? Cuando Luffy escuchó esto, un destello de decepción brilló en sus ojos, pero cuando escuchó a Venus mencionar al nuevo compañero, inmediatamente se puso enérgico. ¿En serio? Entonces entremos rápido. Mientras decía esto, Luffy agitó los brazos y se preparó para estirar las manos para cruzar el alto muro. Pero Venus lo detuvo a su lado y habló a la ligera. No te molestes. Antes de que Luffy y Kobe reaccionaran, Ben nos dio dos pasos hacia adelante y lentamente sacó la gran espada Leiyu en su cintura con su mano derecha. Bajo la luz del sol, las líneas impresas en la hoja brillaban claramente. Levantó la mano hacia la sólida pared alta frente a él y la agitó casualmente. Zen. Estallido. La luz de la espada brilló, acompañada de un fuerte ruido, y el muro alto originalmente sólido quedó cortado en un instante. Cortar, cortar. Kobe miró fijamente la sólida pared alta frente a él que Venus fácilmente destrozó, con el rostro lleno de sorpresa, pero al segundo siguiente se dio cuenta de algo, el shock en su rostro se convirtió en miedo y gritó. Sea, señor Venus, usted destrozó el alto muro de la rama de la marina, debe estar rodeado por la marina. Vamos. Como dijo, la joven figura de Kobe no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás, queriendo escapar antes de que Marine pudiera reaccionar. Esto es mucho más conveniente, Venus. Luffy miró el alto muro que fue destrozado por Venus, y no había sorpresa en sus ojos, sino una sonrisa. Después de todo, en los últimos diez años, ha desafiado a Venus innumerables veces y el resultado final es siempre una derrota. No solo eso, unió fuerzas con Ace y Sabo, pero aún así no pudo deshacerse de Venus en absoluto. Entre los cuatro hermanos, Venus es sin duda el más fuerte. Incluso las bestias feroces y el rey del mar no pueden sobrevivir una ronda bajo el aterrador corte de Venus. Justo cuando Venus y Luffy estaban a punto de entrar a la rama de la marina, una niña salió corriendo de una esquina no muy lejos, con comida en sus manos, y corrió rápidamente a través del alto muro derrumbado. Estaba pensando en cómo entrar. Gracias hermano mayor, yo entraré primero. Kobe, que había querido retirarse, vio a una chica más joven que él corriendo hacia la rama de la marina, y su rostro mostró preocupación, apretó los dientes y habló. Venus, señor Luffy, si esa chica entra sola, los soldados de la marina la malinterpretarán y la arrestarán. Entremos rápido también. La escena llegó al campo de ejecución central. Bajo el calor abrasador, en la cruz en el centro del campo de ejecución, había un hombre esposado con las manos, cubierto de cicatrices y sangre, y se desmayó. Hermano mayor. Despierta. Traje comida. La pequeña Ligía miró el estado miserable del hombre frente a ella, con el rostro lleno de lástima, apretó los dientes y habló. Al escuchar el grito, Zoro, que originalmente había bajado la cabeza, la levantó lentamente y vio que era Ligía, frunció el ceño y dijo con frialdad. No tengo hambre. Y eres una monstruosidad, vete ahora. Sin embargo, Ligía todavía no decidió irse, sino que sacó una bola de arroz de la lonchera, se la metió en la boca a Zoro y dijo con una sonrisa. Me iré, pero tengo que hacerte terminar la comida en la lonchera. Ante la persistencia de Ligía, aunque Zoro no quisiera, no tuvo más remedio que soltar la bola de arroz en silencio con una sonrisa apenas perceptible en los labios. En ese momento, los soldados de la marina que patrullaban vieron a alguien acercándose a Zoro, y apresuradamente sacaron sus armas y corrieron hacia el campo de ejecución. Maldita sea. Alguien realmente se coló en el campo de ejecución. Todos levanten sus armas. No dejen que nadie deje ir a Roronó a Zoro. Disparar. Más de una docena de soldados de la marina levantaron sus armas y apretaron el gatillo, sin dudarlo hacia Zoro y Ligía en el campo de ejecución. Maldita sea. Estos tipos ni siquiera dejan ir a los niños. El rostro de Zoro cambió repentinamente cuando vio esto, y quiso alejar a Ligía, pero sus manos ya estaban esposadas y no podía hacerlo en absoluto. Solo pudo gritar ansiosamente. Ve. Apártate del camino. Pero la velocidad de las balas entrantes no le dio tiempo a Ligía para escapar, justo cuando Zoro estaba ansioso. Silbido. Van van van. Ben no se paró frente a Zoro y Ligía, sosteniendo la gran espada Leiju con fuerza en su mano, moviéndola continuamente, bloqueando las balas entrantes una por una. Zoro miró las densas balas bajo los pies de Venus, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué golpe tan rápido? El manejo de la espada de este tipo no es inferior al suyo y probablemente sea mejor que el suyo. Y. Podría la espada en su mano ser. Una docena de soldados de la marina en el lado opuesto, viendo a Venus blandir su espada como una imagen secundaria, bloqueando todas las balas, se sorprendieron y se quedaron allí. ¿Cómo es posible? Este tipo bloqueó todas las balas. Maldita sea. Ni se te ocurra rescatar a Roronó a Zoro. Dispárales a todos. Dispara a este tipo a un colador. El soldado de la marina que recobró el sentido rechinó los dientes y quiso disparar de nuevo para matar al verdugo de un solo golpe. De repente. El campo de ejecución originalmente caluroso de repente levantó un fuerte viento, corriendo directamente hacia las cabezas de los soldados de la marina. Por un momento, los soldados de la marina que originalmente querían apretar el gatillo se detuvieron en seco, pusieron los ojos en blanco y cayeron al suelo con espuma en la boca. Esta escena repentina inmediatamente sorprendió a Zoro en la cruz, y su mente se llenó de dudas. Aunque no sabía por qué esos marines perdieron el conocimiento, sabía que la razón por la que estos marines cayeron debe estar relacionada con este tipo frente a él. Sin embargo, ¿qué habilidad usó este tipo para hacer que estos marines perdieran por completo su poder de combate? Justo cuando Zoro estaba lleno de dudas, Ben nos volvió a guardar la gran espada Leiju en su mano y habló a la ligera. No te sorprendas, lo entenderás en el futuro. Y el futuro tú, pero muy fuerte. Esto confundió a Zoro. ¿Qué entiendo en el futuro? ¿El futuro yo se volverá muy fuerte? Está bien querer volverse más fuerte, pero si quieres volverte más fuerte, naturalmente tienes que pasar por un entrenamiento infernal muy duro y acumular tiempo. También hay un punto más importante. El talento. ¿Cómo puede estar seguro de mi futuro? ¿Es esta connotación? ¿O ridículo? Oh. Venus, ¿son estos los tres cuchillos que mencionaste? Luffy, a quien Venus le ordenó recuperar los tres cuchillos de Zoro, ahora caminaba tranquilamente hacia el campo de ejecución con una gran barbacoa en su mano izquierda y tres cuchillos en su mano derecha. Oh. Señor Lu, señor Luffy, espéreme. Al mismo tiempo, detrás de Luffy, estaba cobijadeando, agitando las manos como si estuviera exhausto, quejándose y gritando. Venus asintió levemente, pero no tomó los tres cuchillos de Luffy. Aunque Venus es el hermano de Luffy y el más fuerte en términos de poder de combate, no es el capitán. Este importante asunto de reclutamiento todavía lo realiza el capitán Luffy. Luffy también vio la expresión de Venus, sonrió y caminó hacia Zoro con tres cuchillos, hablando sin rodeos. Oye, te ayudaré a abrir las esposas, ¿qué tal si eres nuestro compañero? Compañero. Pirata. Zoro miró a Luffy sosteniendo sus tres espadas y finalmente sacudió levemente la cabeza y dijo con voz profunda. Me niego. Tan pronto como se dijo esto, Luffy, Venus y otros fruncieron el ceño y Lika se puso aún más ansiosa. Aunque odiaba mucho a los piratas, si él no estaba de acuerdo, Marine definitivamente lo ejecutaría. Murmullo preocupado. Hermano mayor. Justo cuando el campo de tiro estaba estancado, una gran cantidad de soldados de la marina seguían llegando al campo de ejecución, y el líder era alto y vestía un uniforme de oficial de la marina. H.M.P.H. No sabes cómo vivir o morir, te atreves a irrumpir en la rama de la marina y rescatar a Roronoa Zoro. Venus miró a los marines que lo rodeaban, frunció levemente el ceño, se volvió hacia Zoro y dijo con seriedad y significado. Oye, Roronoa Zoro, ¿decides llevar a cabo tu sueño y unirte a nosotros en el mar libre e infinito para realizar tu sueño interior, o morir en manos de estos marines? Dime tu elección. Las palabras de Venus fueron como una fuerte medicina para Zoro, haciendo que Zoro, que estaba esperando la muerte, de repente levantara la cabeza y sus ojos mostraran su determinación por la libertad y los sueños. Olvídalo, no es inaceptable convertirte en pirata en lugar de morir aquí. Pensando en la promesa que le hizo a esa persona, Zoro cerró lentamente los ojos y murmuró para sí mismo. Y estoy llevando el sueño que ya le prometí a esa persona. Al escuchar la decisión de Zoro, Luffy no podía dejar de mostrarse emocionado en su rostro, pensando. ¡Genial! Con Zoro, ahora hay tres personas. De verdad, finalmente estuviste de acuerdo, solo estaba pensando, si no estás de acuerdo, solo puedo noquearte y llevarte. La boca de Zoro se torció, maldita sea, parece que me tienen que arrastrar, ¿esté de acuerdo o no? Esto hizo que Zoro se arrepintiera de su decisión y no sabía si estaba bien o mal tratar con un capitán tan natural. Afortunadamente, el otro chico parecía normal. No solo era un espadachín como él, sino que también era tan poderoso que sentía un miedo inexplicable. Aunque no sabía cuándo aparecería un espadachín tan aterrador en East Blue, sus días ya no serían aburridos con un maestro espadachín así en el barco. Venos. Esperando ser abusado. Oye, capitán, desátame rápidamente las esposas. Luffy, que todavía estaba emocionado, escuchó el recordatorio de Zoro y rápidamente abrió las esposas en las manos de Zoro. Oh, casi lo olvido. Zoro, cuyas manos fueron liberadas, levantó ligeramente la boca y le habló a Luffy con expresión firme. Acepto abordar tu barco, pero si no puedes ayudarme a realizar mi sueño, saldré del barco sin dudarlo. Aunque Luffy no sabía del sueño del que hablaba Zoro, aún así asintió pesadamente. Zoro tomó los tres cuchillos que le entregó Luffy, con cara seria y dijo con voz profunda. Conviértete en el mejor espadachín del mundo. Al escuchar el sueño de Zoro, Luffy resonó en su corazón, después de todo, su sueño es convertirse en el rey pirata. Pero en su opinión, el sueño de convertirse en el mejor espadachín del mundo es más difícil que convertirse en el rey pirata. Pensando en esto, Luffy inconscientemente miró a Venus a su lado y sonrió. Jeje parece que tu sueño, Zoro, es más difícil que el de convertirme en el rey pirata. Zoro, naturalmente, conocía el significado de las palabras de Luffy y miró a Venus, que parecía perezoso y bostezando, con más espíritu de lucha en sus ojos. Habla con confianza. ¿En serio? Entonces por favor dame más consejos en el futuro, vicecapitán. De nada. Venus quedó atónito y luego miró a Luffy, quien estaba haciendo que lo odiara. Aunque también es un espadachín, su sueño no es convertirse en el mejor espadachín del mundo, sino conocer la verdad histórica que el gobierno mundial está tratando de ocultar y controlar el mundo detrás de escena, el gran jefe, Im. Desde que reclutaron a Zoro, Venus y Luffy ya no necesitan quedarse aquí y planean irse. En ese momento, un hombre corpulento de cabello rubio corto, piel oscura y un hacha enorme incrustada en su brazo derecho bloqueó el camino de Luffy y otros. Era el coronel de Marina Monca. Uh. ¿Quieres irte con arrogancia después de invadir mi territorio? Venus y Luffy se miraron y los ignoraron, todavía caminando hacia la puerta de la marina. Detrás de él, Zoro ya estaba listo, sacando las tres espadas de su cintura, extendiendo la mano para morder al Godoy Chimonji, que también es una espada grande de la obra 21, frente a su boca, y sosteniendo las dos espadas con ambas manos. Una vez que estos marines lanzaron un ataque, él estaba listo para salir de la rama de los marines. Sin embargo, cuando vio a Venus y Luffy, parecían estar tranquilos, pero los marines que lo bloqueaban seguían caminando. Zoro estaba desconcertado y pensó. ¿Será que el capitán y el vicecapitán tienen la fuerza para ignorar por completo a tantos marines? Imposible. Aunque Venus es realmente muy fuerte, es imposible para él estar tan tranquilo frente a tantos marines y la obstrucción del coronel de marines Monca. Al ver que los arrogantes piratas lo ignoraban, el coronel Monca se enojó de inmediato, levantó su brazo derecho con un hacha gigante y rugió. No, basura parecida a una hormiga, atrévete a ignorar a este coronel, estás buscando la muerte. Disparar. Disparales a todos encoladores. ¿Sí? Coronel. Los marines que recibieron la orden del coronel Monca apuntaron con sus armas a Luffy, Venus y otros, y quisieron apretar el gatillo sin dudarlo. ¡Qué lío! En ese momento, Venus, que originalmente estaba somnoliento, de repente levantó los ojos y un destello de luz roja brilló en sus ojos. Zumbido. Al instante, el aterrador aquí del conquistador rojo oscuro se extendió en todas direcciones. ¡Bang bang bang! Al instante, los cientos de soldados de la marina que rodeaban a Venus y sus hombres quedaron completamente cubiertos. En la conmoción de Zoro, todos los soldados de la marina pusieron los ojos en blanco, echaron espuma por la boca, perdieron el conocimiento y cayeron. ¡Plop! Maldita sea, ¿qué pasó hace un momento? ¿Por qué, por qué mi cuerpo está? Incluso Monka, un coronel de la marina, se arrodilló en el suelo con su corpulento cuerpo y sus manos temblorosas lucharon por sostenerse en el suelo. El sudor frío cubrió su cuerpo. Al mirar a Venus, sus ojos estaban llenos de miedo supremo. ¿Cómo es posible? ¿Qué acaba de hacer el vicecapitán? ¿Es este mi futuro socio? ¡Qué monstruo! Mirando al marine que había perdido por completo su poder de lucha, los ojos de Zoro se abrieron y su rostro estaba incrédulo. Esto estaba más allá de su conocimiento. Fue terrible. ¿Es esta la fuerza del vicecapitán Venus? Fue ridículo. Solo le pedí a Venus que me diera más consejos. Jeje Venus, tu aquí de conquistador es realmente conveniente. No tienes que usarlo en absoluto. Aunque Luffy ha visto a Venus liberar el aquí de Conqueror más de una o dos veces, cada vez que usa este poder, Luffy siente mucha envidia. Si Venus no hubiera dicho que no había alcanzado las condiciones para despertar, lo habría hecho como a Venus. Sin embargo, no fue solo Zoro quien se sorprendió, sino también Kobe. Aunque no era la primera vez que lo veía, cada vez que Venus hacía un movimiento, se sorprendía. Siguiendo a Luffy, Venus y los demás salieron de la sucursal de la marina. Con la fuerte invitación de Legia, ¿cómo podría Luffy, que ya era un entusiasta de la comida, resistir la tentación de una comida deliciosa? Taberna. Zoro comió la comida del cuenco, con el rostro lleno de emociones complejas. La escena que acaba de ocurrir en la sucursal de la marina todavía persistía en su mente. Miró a Venus enfrente y no pudo evitar preguntar. ¿Venos, qué hiciste ahora? ¿No hiciste nada, porque esos marines de repente perdieron el conocimiento, incluso el coronel de marines Monka no podía moverse? Si tan solo esos soldados de la marina cayesen, Zoro apenas podría aceptarlo en su corazón. Pero, después de todo, el coronel Monka era un oficial de la marina y estaba arrodillado en el suelo sin poder moverse, lo que llenó de confusión a Zoro. Al escuchar la pregunta de Zoro, Venus sonrió y explicó. ¿A qué refieres al poder que acaba de liberar? Ese poder se llama Aki del Conquistador. Inato, de todos modos, uh. Sabrás sobre este poder más tarde. Zoro asintió levemente y no preguntó demasiado. Después de todo, ahora es miembro del barco y podrá preguntarle a Venus más tarde. Pero la fuerza mostrada por Venus lo hizo sentir inferior. No esperaba que su habilidad con la espada, de la que estaba orgulloso, fuera tan insoportable frente al capitán y al vicecapitán. Pensando en esto, Zoro decidió en secreto que ya no podía permanecer en silencio. Tengo que hacer todo lo posible para seguir los pasos de Lucy y Venus, y no debo dejarme arrastrar por él. Después de todo, soy el hombre que lleva el sueño de esa persona y me convierto en el espadachín número uno del mundo. Venus naturalmente vio los pensamientos de Zoro, y era obvio que la escena en ese momento estimuló a Zoro. Venus extendió la mano, le dio unas palmaditas en el hombro a Zoro y habló con seriedad. No te preocupes, Zoro. Pronto te volverás más fuerte. Luffy, que tenía la boca llena de comida, dijo vagamente después de escuchar las palabras de Venus. Venus, ¿estás planeando organizar un entrenamiento para Zoro? Al ver la postura de Venus, parece que Venus está planeando hacer un plan de entrenamiento para Zoro. Si es así, la fuerza de Zoro será trascendental. Debes saber que Venus ayudó a él, hace Isabo a mejorar su fuerza. Incluso Venus ayudó al desarrollo de su habilidad Rubber Fruit, y controló completamente la segunda y tercera marcha. Pensando en esto, Luffy tragó la comida que tenía en la boca, extendió su mano derecha, agarró la comida del plato de Zoro, se la volvió a llevar a la boca, sonrió y dijo. No te preocupes, Zoro. Venus es muy bueno guiando. Zoro frunció el ceño. Aunque no sabía por qué Luffy estaba tan decidido, no creía que fuera mentira mirar las posturas de los dos. Él la sintió inconscientemente y dijo con expectación. ¿En serio? Así que tienes muchas ganas de que llegue. Eh. ¿Dónde está mi comida? Zoro bajó la cabeza y estaba a punto de probar la comida en su plato, pero en ese momento su plato ya estaba vacío. Cuando levantó la vista, su comida entró en la boca de Luffy. De repente estalló en ira y rugió. Luffy. Devuélveme mi comida. Uh, no seas tan tacaño, Zoro. Pendejo. Si te atreves a acercarte de nuevo, te lo cortaré inmediatamente. Ah, lo siento. Estíralo más tarde. Después de mucho retozar, Luffy, Venus y Zoro estaban en la isla. En cuanto a Coby, fue arrojado directamente a la rama de la marina después de ser golpeado por Venus y sus tres mixtos. Finalmente, Coby miró a Luffy y a los otros dos con la cara amagullada y se mostró muy agradecido. Él susurró. Señor Luffy, Venus. Nunca lo decepcionaré. De vuelta al mar infinito. Luffy, Venus y Zoro navegaron por el mar en un pequeño bote de madera, pero Zoro no pudo evitar quejarse en el camino. Aunque admitió que Luffy y Venus eran muy fuertes, ustedes dos deberían cambiarse a un barco mejor de todos modos. Si no funciona, puedes simplemente robar uno. ¿Para qué sirve este pequeño barco de madera? ¿Guardarlo para el año nuevo? Al pensar en esto, Zoro sintió la necesidad de arrepentirse de haber aceptado subir al barco. Después de estar a la deriva en el mar durante varios días, Luffy, Venus y Zoro finalmente llegaron a un pueblo. Justo cuando Luffy y los demás estaban a punto de encontrar una caverna para disfrutar de una gran comida. Hubo un ruido al frente, tal vez fue el destino. Maldita sea. Detente, pequeño ladrón. Deja la carta náutica y a Bailei, o te cortaré. Un nutrido grupo de piratas, armados con armas, perseguían frenéticamente a una chica que vestía una camisa rosa, jeans cortos y cabello corto naranja. Atrápala primero. Al escuchar el sonido de la persecución detrás de ella, Nami no se olvidó de mirar hacia atrás, hizo una mueca a los piratas que la perseguían y luego aceleró el paso para escapar. Sin embargo, al darse vuelta y ver las tres figuras frente a ella, Nami inmediatamente recordó las figuras familiares que robaron el carguero en la olvida. Capitán. Sálvame. Un destello de inspiración vino a su mente, y de repente aceleró el paso y corrió hacia Luffy, Venus y Zoro, gritando. Oye, ¿quién es este Venus? Luffy y Zoro miraron a Nami escondida detrás de Venus, desconcertados, y preguntaron. Venus, naturalmente, vio los pequeños pensamientos de Nami, pero tú mismo llegaste a la puerta, así que no te vayas. Después de todo, los piratas de sombrero de paja son los que más necesitan un navegante en este momento, y él no quiere flotar en el mar como una mosca sin cabeza como antes. Dijo casualmente. Ah, nuevo socio. En ese momento, un gran grupo de piratas que perseguían a Nami vieron que realmente había cómplices, y rodearon a Luffy y sus compañeros con armas en mano, gritando enojados. Muchacho, sé inteligente y entrega rápidamente la carta marítima de nuestro jefe y a Bailei, de lo contrario los cortaré a todos en salsa de carne y los arrojaré al mar para alimentar a los peces. La boca de Venus se torció ligeramente y habló con desdén y burla. En realidad. Luego, sin esperar a que estos piratas hicieran ningún movimiento, sus ojos se entrecerraron levemente y un destello de luz roja los atravesó. El aquí del conquistador fue activado. Barrió instantáneamente a todos los piratas que rodeaban a Venus. Bang bang bang. El sonido de caer al suelo sonó uno tras otro, y estos piratas perdieron el conocimiento y cayeron al suelo uno tras otro. En el diccionario de Venus, si el problema puede resolverse con el aquí de Conqueror, es demasiado vago para usar el Thunder Guard en su cintura. Nami, que se escondía detrás de Venus, vio a los piratas a su alrededor perder el conocimiento y caer al suelo, y sus ojos se abrieron, murmurando para sí misma. Tan, tan fuerte. Hizo algo hace un momento. Resolvió a estos piratas en un abrir y cerrar de ojos. Nami volvió a sus sentidos y miró a Venus y sus ojos llenos de miedo y miedo, y sonrió. Lo siento, estos piratas me persiguieron hace un momento, pero, espero que no te importe. Puedo darte la mitad de lo que tengo. Pero como navegante, realmente necesito esta carta. Mientras decía eso, Nami sacó la mitad de baile y se la entregó a Venus. Venus se acarició la barbilla y miró a Nami frente a él, con una mirada extraña en sus ojos. Pensando. Uh, Nami ahora es muy diferente a dos años después. Ya sabes, la figura de Nami dos años después es muy curvilínea, uh, lo pensé mal. Hey, ¿qué estás haciendo? Nami inconscientemente se cubrió el pecho con ambas manos, cuando notó que Venus la miraba con una mirada extraña, con el rostro lleno de vergüenza e ira. Uh, lo siento. En cuanto a Bailei, no es necesario, pero de hecho hay algo que debes aceptar. Venus se rascó la cabeza avergonzado y luego habló con seriedad. Sin esperar a que Nami reaccionara, Venus miró a Luffy a su lado. Después de escuchar que Nami era una navegante, Luffy tomó una decisión en su corazón, le sonrió a Nami, mostrando dos filas de colmillo blanco y dijo. Mi nombre es Monkei de Luffy, quiero invitarte a ser nuestro socio. Zoro frunció el ceño inconscientemente ante el comportamiento descuidado de su capitán y vio al capitán adjunto Venus mostrando una expresión tácita. Después de recordar la experiencia en el mar de los últimos días, realmente necesitaba un navegante en ese momento, por lo que simplemente guardó silencio. Frente a la invitación de Luffy, Nami miró a Luffy y a los otros dos y habló con seriedad. ¿Unirme a ti? No es imposible. Pero. Cobro mucho por Biley. En opinión de Nami, Venus y los otros tres son realmente muy fuertes y tiene una buena impresión de ellos en su corazón. Si su ciudad natal no hubiera sido atacada por esos tipos, podría ser una buena elección. Pero su objetivo actual es ganar rápidamente 100 millones de Bailes a cambio de restablecer la paz en su ciudad natal. Venus sacudió levemente la cabeza, sonrió con la comisura de la boca y habló con seriedad. No tenemos a Biley, pero podemos ayudarte a cumplir tu sueño interior e incluso resolver por completo los problemas de tu ciudad natal. Después de decir esto, Nami retrocedió dos pasos, con el rostro lleno de vigilancia, mirando a Venus y a los otros dos frente a ella. No sabía por qué Venus conocía su sueño interior y las cosas de su ciudad natal. Pero las únicas personas que sabían tanto sobre ella eran la gente de su ciudad natal y los malvados dragones. Incluso en ese momento, Nami sospechaba que Venus y los demás podrían ser las personas que el dragón malvado usaba para monitorearla. Pensando en esto, Nami mostró una pizca de odio en sus ojos y se negó a hablar. Lo siento. No sé de qué estás hablando. Ya que no quieres a Biley, yo iré primero. Mientras decía esto, Nami guardó el Biley que tenía en la mano y quiso irse, pero Luffy la detuvo. Ella preguntó confundida. ¿Necesitas mucho a Biley? ¿Para qué necesitas tanto? En opinión de Luffy, ¿no es suficiente Biley? Ocupa espacio si necesitas tanto. Nami inconscientemente se liberó del agarre de Luffy y se giró para mirar la mirada inocente de Luffy. ¿Estoy pensando demasiado? ¿Cómo podría un tipo tan estúpido ser un subordinado del malvado dragón? Olvídalo, está bien siempre y cuando no sean enviados por el dragón malvado. Después de todo, estos tipos parecen muy fuertes. Con ellos, debería poder conseguir una pequeña meta rápidamente. Nami suspiró y estaba a punto de aceptar a Luffy cuando un grupo de piratas apareció en el techo a lo lejos. Eran los piratas liderados por Buggy. Capitán Buggy, encontramos al pequeño ladrón que robó nuestro Biley. El pirata que sostenía un telescopio miró a Nami, Luffy y su grupo en la calle e informó rápidamente. De hecho, era la pequeña ladrona Nami. Los ojos de Buggy se volvieron fríos y dio una orden a sus piratas. B. Usa las balas de cañón de Buggy para advertirle y deja que le entregue a Biley y el mapa del mar obedientemente. ¿Sí? Capitán Buggy. Después de recibir la orden del Capitán Buggy, los piratas bajo su mando apuntaron con el cañón a Luffy y su grupo en la calle. Con un fuerte estallido, los proyectiles estallaron y volaron hacia Luffy y su grupo. Venus, Luffy y Zoro fueron los primeros en reaccionar. Se quedaron mirando los proyectiles que se acercaban a ellos y estuvieron a punto de bloquearlos, pero después de notar la trayectoria de los proyectiles, no hicieron nada. Nami, que estaba a su lado, se asustó por los repentinos proyectiles y abrió mucho los ojos. Ella entró en pánico y se sentó en el suelo. Bum bum. Cuando los proyectiles pasaron junto a Luffy y su grupo, las casas de la calle detrás de ellos explotaron repentinamente violentamente, las casas circundantes se vieron afectadas en un instante y las llamas se extendieron. Nami giró la cabeza y miró hacia atrás. La casa se convirtió en un mar de fuego. No pudo evitar tragar saliva y su rostro se puso pálido. Mirando en la dirección donde volaban los proyectiles, los miembros de la tripulación de los Buggy pirates, no muy lejos, les apuntaban con sus armas. Buggy miró la obra maestra de los proyectiles, le quitó el altavoz a su hermano menor y le dijo con arrogancia a Luffy, Nami y su grupo. Ja ja ja, has visto el horror de los proyectiles de Buggy. Pequeño ladrón, sé inteligente y entrega mis cartas baile y náuticas, o no puedo garantizar que el próximo Buggy no se desvíe como el anterior. Ante la clara amenaza de Buggy, Nami estaba llena de desgana, sosteniendo con fuerza en su mano la bolsa que contenía a Bailei y las cartas marinas. Si entregaba las cartas náuticas y a Bailei, los aldeanos de su ciudad natal seguirían sufriendo la tortura de los malvados dragones. Si no los entregaba, nunca saldría viva de aquí, e incluso Venus y sus compañeros perderían la vida por su culpa. Pensando en esto, Nami apretó los dientes y aceptó su destino. Sosteniendo la bolsa que contenía a Bailei y las cartas marinas en su mano, levantó el pie y caminó hacia los Buggy pirates. Esperar. En ese momento, una mano de repente agarró a Nami que caminaba hacia adelante. Nami se dio vuelta y vio que era Venus. Venus le sonrió a Nami con una sonrisa tranquilizadora y luego les dijo a Luffy y Zoro, ya que somos socios. ¿Cómo puedo dejar que te amenacen? Luffy, Zoro. Están en tus manos. Oh. Luffy chocó sus puños y miró a los piratas Buggy en el lado opuesto, su espíritu de lucha aumentó, como si no pudiera esperar. Después de todo, Venus había sido quien había actuado todo el tiempo y no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. No pudo reprimir su deseo de luchar. Comparado con el entusiasmo de Luffy por intentarlo, Zoro estaba indefenso y se quejaba. Aunque el otro lado era todo el grupo pirata, los piratas de este nivel de fuerza eran solo cuestión de los ojos de Venus. Pero como Venus había hablado, naturalmente no se opondría. Después de todo, bajo la guía y los consejos sobre el manejo de la espada de Venus en los últimos días, tuvo una nueva comprensión del manejo de la espada y estaba bien practicar con estos piratas. El corazón de Nami tembló, mirando a Venus, Luffy y Zoro, con emociones complejas en su rostro, y un sentimiento cálido surgió en su corazón. Límpiate los ojos húmedos, Nami sacudió la cabeza y dijo, ¿Por qué? Obviamente, esto no tiene nada que ver contigo. No deberías preocuparte por mí. Además, eres pirata. Luffy miró seriamente a Nami, sonriendo y enfatizando. Como capitán, ¿cómo puedo dejar que estos tipos amenacen a mis compañeros? No te preocupes. Iré y les daré una paliza a todos. El cuerpo de Nami se sacudió violentamente y ella murmuró, Socios. Si no existieran los piratas dragón, realmente necesitaría socios confiables como ellos. Del otro lado, Buggy vio que Nami y los demás seguían en silencio y su paciencia se fue agotando poco a poco. Cuando levantó la mano para ordenar que enviaran a Luffy, Nami y los demás al oeste, Buggy pareció notar algo y rápidamente tomó el telescopio para mirar. Al instante, una expresión feroz y enojada apareció en su rostro, apretó los dientes y murmuró, El sombrero de paja en la cabeza de ese niño es, Shanks, ese bastardo. Por un momento, la odiosa figura de Shanks apareció en la mente de Buggy. Hablando de Shanks, Buggy no pudo evitar recordar la escena en el barco pirata de Roger, que todavía recuerda. Si no fuera por el bastardo de Shanks, no se habría comido la fruta del diablo por valor de cientos de millones de baileis, ni el mapa del tesoro que cayó al mar. Cada vez que pensaba en esto, Buggy quería matar a Shanks y maldecía por dentro. Si Shanks no se hubiera quedado en New World, le habría hecho pagar el precio. Ya que no podemos lidiar con Shanks, comencemos con el niño del sombrero de paja. Pensando en esto, el rostro de Buggy era feroz y les rugió a sus subordinados. Fuego. Mátalos a esos tipos. Los piratas no dudaron en absoluto y dispararon balas de cañón contra Luffy, Nami y su grupo. Boom boom. Por un momento, se escuchó el sonido de los cañones, volando hacia la ubicación de Luffy y su grupo. Nami no esperaba que la pandilla de Buggy disparara sin dudarlo. No temen que el baile y la carta marítima que tienen en sus manos sean destruidos. Se acabó. No te preocupes por mí. Vete. Pero la situación es urgente ahora y a ella no le importa tanto. Gritó ansiosamente a Venus, Luffy y Zoro a su lado. Goma de goma. Sin embargo, frente a los proyectiles entrantes, Luffy avanzó, murmurando mientras sus diez dedos se apretaban y estiraban, convirtiéndose en una gran red para rebotar los proyectiles voladores. Red Vensa. Silbido. Los proyectiles que rebotaron impactaron directamente en la casa de la izquierda, explotando y rugiendo por un rato. Bajo el furioso fuego, todas las casas circundantes quedaron implicadas. Buggy miró fijamente a Luffy que había regresado a su estado original, con una expresión solemne en su rostro, y susurró. Poder de la fruta del diablo. Los subordinados miraron la casa ardiendo en el fuego y los diez dedos estirados, y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Ese tipo acaba de estirar sus diez dedos? ¿Sí? Podría ser que él también sea un poder de fruta demoníaca como el Capitán Buggy. ¿En serio? Pero parece una especie de poder de la fruta del diablo para Mesía. Justo cuando su tripulación se sorprendió de que la otra parte también fuera un poder de fruta demoníaca, Buggy resopló con frialdad, extendió la mano y se quitó la capa negra que llevaba en la espalda, listo para actuar él mismo. HMPH. ¿No es solo el poder de la fruta demoníaca? Lo haré yo mismo, dejaré que estos muchachos vean las preciosas conchas de Buggy. Los miembros de la tripulación bajo su mando estaban todos emocionados y dijeron, el Capitán Buggy lo hará él mismo. Genial, finalmente vuelvo a ver los movimientos más lujosos del Capitán Buggy. Ja 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 ja, esos tipos que no saben cómo vivir ni morir, se sienten honrados de tener la oportunidad de ser atacados personalmente por el Capitán Buggy, incluso si mueren. Buggy dio dos pasos hacia adelante, señaló con 10 dedos a Luffy y su grupo en la calle y dijo con arrogancia, es un honor para ti morir en mis manos. Se acabó. Conchas match y continuas especiales. Bang bang bang. En un instante, pequeños proyectiles aparecieron repentinamente desde las yemas de los dedos y se dispararon hacia Luffy y su grupo. HMM. ¿Qué es esto? Un ataque. ¿Cómo debería saberlo? Pero ¿cuál es la diferencia entre un ataque así y una bala? Luffy y Zoro quedaron atónitos al ver esto, como si no tomaran en serio estos ataques tipo proyectiles. Oigan, ustedes dos, no subestimen estos proyectiles, prepárense para detenerlos. Benos les bostezó a Luffy y Zoro y les recordó. Naturalmente, vio que estos proyectiles contenían el poder de los proyectiles Buggy que acababan de atacar. Aunque no fue nada para él, sería problemático si Luffy, Zoro y Nami fueran golpeados. Tres espadas. Goma de goma. Al escuchar el recordatorio de Benos, Luffy y Zoro comenzaron a verse serios, se miraron, salieron corriendo de repente y cada uno tomó medidas, derribando los proyectiles densamente empaquetados uno por uno y cortándolos en pedazos. Bum, bum. Mientras las dos figuras atacaban continuamente, se seguían escuchando ráfagas de bombardeos en el aire. A medida que las explosiones disminuyeron gradualmente, Buggy miró a Luffy y su tripulación, que todavía estaban intactos, y rechinó los dientes con ira. Maldita sea. Estos dos tipos realmente lo bloquearon. Buggy miró los movimientos de los que estaba orgulloso de haber sido rotos y estiró las manos con hojas afiladas entre los dedos. Los miembros de la tripulación de los piratas de Buggy detrás de él vieron las acciones del capitán y todos mostraron sus armas, listos para seguir los pasos de Buggy y cargar. Pequeños, sigan a este capitán. Buggy dio una orden y se preparó para atacar a Luffy y su tripulación, pero antes de terminar de hablar, miró hacia arriba y vio dos figuras acercándose a ellos, y sus ojos se abrieron de inmediato. Un estilo de espada 38 problemas de viento. Doma, doma, ametralladora. Los repentinos y densos puños y cortes fueron desenfrenados, y los piratas Buggy no tuvieron tiempo de reaccionar. Quedaron impresionados, gritando uno tras otro y enterrados en las ruinas junto con las casas derrumbadas. Nami, que estaba al lado de Venus, se sorprendió al ver los poderosos movimientos de Luffy y Zoro. Tan, tan fuerte. Pensé que Venus era el más fuerte entre los tres, pero no esperaba que los dos también fueran lo suficientemente fuertes como para matar a todos los piratas Buggy en un segundo. Cuando terminó la batalla, Luffy y Zoro han resuelto el problema, Nami, no necesitas a Bailei. Vamos. Al escuchar que Venus le entregó el tesoro de los piratas Buggy, Nami quedó atónita y conmovida. Recordó a los brutales piratas Dragón y miró a Venus, Lucy y Zoro. Ella no pudo evitar estallar en lágrimas. Luego de un breve silencio, mostró una sonrisa sincera. Gracias. Venus hizo un gesto con la mano y respondió. Ahora somos aliados, ¿no es natural proteger a nuestros amigos? Vamos, el poder financiero de nuestro grupo pirata. Nami ya no se negó, siguió a Venus y fue con Luffy y Zoro a saquear los tesoros del barco pirata de Buggy. Crack. Maldita sea. Una mano se liberó de los grilletes y Buggy finalmente salió de las ruinas con dificultad. Si no tuviera la habilidad de paramecía Choc Choc Fruit, no podría detener los continuos ataques de Lucy y Zoro en este momento. Pero afortunadamente, esto es East Blue. De lo contrario, si estos tipos pudieran activar a Aki, realmente moriría. Pero como capitán de Buggy, fue derrotado por algunos muchachos, ¿cómo podría darse por vencido? Fijó su objetivo en Venus, que nunca había hecho un movimiento, activó la habilidad de Choc Choc Fruit y lanzó un ataque furtivo. Rápidamente barrió a la espalda de Venus. Maldito niño, acepta mi gran funeral. Venus sintió la crisis venir desde atrás, su rostro lleno de impotencia, incluso quejándose. Oye, 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 ¿crees que soy el más débil? Y no te di una paliza, deberías haber atacado a Lucy y Zoro. Venus no miró hacia atrás, inconscientemente tomó la gran espada Leiju en su cintura y la sacó, cortando a Buggy de un solo golpe. Venus no usó a Ki para atacar a Buggy, solo cortó casualmente y no sufrió ningún daño sustancial. En su opinión, Buggy juega un papel clave en el futuro del mundo. Sin embargo, Buggy, quien fue cortado por Venus, rápidamente activó la habilidad Choc Choc Fruit para evitar el corte que lo envolvió. No tenía intención de darse por vencido, sostuvo la hoja afilada entre sus diez dedos y atacó a Venus nuevamente. Soy el poder de la fruta demoníaca. No importa cuán fuerte sea el corte, no causará ningún daño sustancial frente a los pedazos rotos. Solo ríndete. Frente a la actitud arrogante de Buggy, Venus suspiró profundamente y una ola de impotencia surgió en su corazón, y dijo en secreto. Este tipo realmente merece una paliza. ¿No es bueno tumbarse en las ruinas? Tiene que salir corriendo para que lo maltraten. Estallido. Venus volvió a guardar en la funda el gran cuchillo Leiju que tenía en la mano, levantó ligeramente su pie derecho, que gradualmente se cubrió de negro, y pateó hacia el Buggy atacante. Ah. Vaya, volveré en busca de venganza. Con un grito, todo el cuerpo de Buggy se convirtió en un meteoro y desapareció por completo en el cielo azul. U finalmente está en silencio. Venus miró a Buggy desaparecer en el cielo, aplaudió y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Oye, Venus, ¿por qué no decides matarlo? Siento que quedarse con ese tipo probablemente causará problemas en el futuro. Ante los repetidos ataques furtivos de Buggy, Lucy y Zoro miraron a Venus con dudas. No podían entender por qué Venus no mató a Buggy. A ese tipo solía ser el compañero de Shanks, así que enséñale una lección. Al enterarse de que Buggy solía ser el socio de Shanks, Lucy se sorprendió. No esperaba que alguien tan fuerte como Shanks tuviera un compañero débil como Buggy. Ya sabes, se enteró por Venus de que Shanks y sus amigos se convirtieron en uno de los cuatro emperadores en la segunda mitad de Grand Line Nuevo Mundo. Incluso el cuartel general naval no se atrevió a provocarlos fácilmente. ¿En serio? No esperaba que alguna vez fuera el socio de Shanks. Así que realmente no podemos matarlo. Sin embargo, Zoro y Nami a su lado se sintieron familiares cuando escucharon el nombre Shanks, como si hubieran oído hablar de él antes. Murmuró. Shanks. Este nombre es tan familiar que parece haberlo escuchado en alguna parte. U, podría ser ese hombre. Pensando en esto, Zoro y Nami de repente abrieron mucho los ojos, mirando a Lucy y Venus, confirmando ansiosamente. Lucy, Venus. El hombre llamado Shanks que ustedes dos acaban de mencionar, podría ser el pelirrojo Shanks. Venus y Lucy se miraron, Lucy sonrió y respondió. A ese es él. Es un buen amigo de Venus y mío. Y Shanks también es el instructor de esgrima de Venus. ¿Qué? Al enterarse de que Four Emperors Redair es amigo de Lucy y Venus, y que también es el instructor de esgrima de Venus, Zoro y Nami no pudieron aguantar más y abrieron mucho la boca, gritando con incredulidad. Redair Shanks, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, es amigo de ustedes dos. No solo eso, también es el instructor de manejo de la espada de Venus. Dios mío. ¿No da demasiado miedo? Ante una noticia tan explosiva, a Zoro y Nami les resultó difícil aceptarla por un tiempo, después de todo, la otra parte es Redair Shanks, uno de los cuatro emperadores. Está bien, ya hemos perdido mucho tiempo aquí. Es hora de zarpar. Mirando a Zoro y Nami que todavía estaban atónitos, Ben no sacudió levemente la cabeza, interrumpió sus pensamientos internos e hizo una sugerencia. Zoro y Nami recobraron el sentido y asintieron levemente. Sin demora, corrieron hacia el barco pirata Buggy para saquear los tesoros y se prepararon para abordar el pequeño bote de madera para volver a poner un pie en el mar infinito. Nami, que todavía estaba preocupada por los piratas dragón, gradualmente se sintió aliviada después de ver la fuerza de Luffy, Venus y Zoro. Y al estar relacionada con los cuatro emperadores pelirrojos del nuevo mundo, gradualmente se sintió aliviada y aceptó convertirse en miembro de los piratas de sombrero de paja. Cuando Luffy se enteró de que Nami había aceptado convertirse en la navegante del barco, inmediatamente se emocionó y gritó. Genial, hay un navegante en el barco y finalmente no tenemos que confiar en la intuición de Venus. Como dijo, Luffy de repente extendió sus manos y abrazó con fuerza a Zoro, Nami y Venus a su alrededor. Ups. Al ver esto, el rostro de Venus cambió drásticamente y brilló para liberarse de la esclavitud de la muerte de Luffy. Sin embargo, Zoro y Nami, que no reaccionaron, quedaron fuertemente encerrados por las ataduras mortales de Luffy, y luego los tres volaron hacia el pequeño bote de madera en la orilla como una bala de cañón. Ah. Luffy. Te voy a matar. Los gritos resonaron en el mar infinito. El mar azul. En ese momento, en el pequeño bote de madera, Luffy fue golpeado con la cara magullada y tan golpeado que ni siquiera su madre lo reconoció. En cuanto a la obra maestra, por supuesto, fue un doble mixto de Zoro y Nami. Luffy, no seas perezoso, date prisa y rema fuerte. Nami tenía un gran chichón en la cabeza, las manos cruzadas sobre el pecho y una cara seria mirando a Luffy que intentaba remar. Al mismo tiempo, después de llevarse bien durante este período de tiempo, Nami descubrió un problema grave. Es decir, antes de que ella misma se uniera a los piratas de sombrero de paja, ¿cómo sobrevivieron Luffy y los otros dos al cruel mar? Estoy tan cansada y hambrienta. Quiero comer carne. Y Nami, ¿podemos cambiar a Venus o Zoro a remar? Luffy sacó la lengua y parecía débil, con el rostro lleno de agravio. Por supuesto, la carne debe acompañarse de un buen vino. Zoro, que estaba medio acostado al otro lado del bote de madera, se lamió la boca seca y dijo, ¿en qué diablos están pensando ustedes dos? Acabo de comer hace una hora, se acabó. Y Luffy, date prisa y rema. Hablando de comida, Nami estaba aún más enojada. Originalmente se preparó mucha comida, pero solo unos días después, Luffy, el gran comedor, la desperdició y solo quedaron tres días. Uh, sin vino, la comida no tiene sabor. Nami. Ha pasado una hora y mi estómago ya está plano. Frente a las ruidosas tres personas, Venus, que estaba sentado en la proa, ya había entrado en un estado inmune, limpiando su espada favorita, el greabla de Ray, y permaneció en silencio. Callarse la boca. Al escuchar las quejas de Luffy y Zoro, Nami hizo todo lo posible por contener su alboroto, arrepintiéndose de haberse subido a este barco pirata. Suspirando, calmando su ira, explicó pacientemente. Aparte de su fuerza, realmente no entiendo cómo ustedes tres sobrevivieron en este mar infinito. Está bien en Ask Blue en este momento, pero en Grand Line, hay peligros desconocidos escondidos allí. No sé cuántos piratas han sido enterrados en el mar infinito. Así que antes de poner un pie en Grand Line, debes ser absolutamente cauteloso y tratar de preservar tu vida y tu comida tanto como sea posible. En lugar de ser así ahora, especialmente tú, Luffy. ¿Me escuchaste? Luffy parecía confundido. No pareció escuchar una palabra de lo que acaba de decir Nami. Se rascó la cabeza y dijo ingenuamente. Ah. No puedes comer carne. ¿Cómo puede ser? Al escuchar la respuesta de Luffy, Nami pareció desinflarse. Se cubrió las mejillas con las manos. Si antes hubiera sentido un poco de arrepentimiento en su corazón, habría querido bajarse del barco inmediatamente en este momento. Tenía mucho miedo de volverse loca si seguía llevándose bien con Luffy. Justo cuando Nami no iba a prestarle atención a Luffy, Luffy, que originalmente remaba débilmente en el bote, hizo palanca en su vejiga. Sus ojos se iluminaron y vio una isla en la distancia. Nami Nami, veo la isla, quiero comer carne. Al escuchar el grito de Luffy, Zoro, que había cerrado los ojos para descansar, también se puso enérgico y dijo con una sonrisa. Y vino. Nami se llevó la mano a la frente, sintiendo que su cabeza estaba a punto de explotar. Ustedes dos. Estallido. Venus, que estaba sentado en la proa, puso su mano sobre el hombro de Nami y sonrió. Me acostumbraré poco a poco. Vamos, vamos a la isla a preparar la próxima comida. Pronto Luffy, Venus y los otros cuatro pusieron un pie en nuestro villaje. Durante este periodo, Luffy y su grupo conocieron al futuro francotirador de los piratas de sombrero de paja, Usopp. Luffy, que siempre ha sido ingenuo y estúpido, se dejó engañar por las mentiras de Usopp, pero finalmente se integró en el equipo. Dos días después, Usopp fue en secreto a la casa de Kaya con regalos. Al ver el comportamiento sospechoso del ama de llaves junto a Kaya, lo siguió en secreto. Quien iba a saber que la supuesta ama de llaves era la mano negra que mató a los padres de Kaya, el capitán de los piratas gato negro, Baiji Kuro. Y también escuchó la noticia de que los piratas del gato negro estaban a punto de aterrizar en Shiluo Villaje. Al escuchar esto, Usopp, aunque siempre tímido, estaba preocupado por la seguridad de toda la aldea Shiluo. Después de luchar por un momento, apretó los dientes y tomó una decisión. Corrió hacia el denso bosque con la onda en la mano sin demora. Escondido en la mejor posición de francotirador en el denso bosque, mirando a los piratas gato negro aterrizando en el puerto, tratando de reprimir el miedo en su corazón y gritando fuerte. Detener. Sal de la aldea Shiluo Bu antes de que me enoje. De lo contrario, los 18.000 hermanitos detrás de mí definitivamente los dejarán a todos aquí. Al escuchar los gritos enojados en el denso bosque, los piratas que acababan de desembarcar quedaron atónitos inconscientemente, y luego todos se rieron y se burlaron. Ja 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 ja. ¿18.000 hermanitos? Si realmente hay tanta gente, deberías gritarlos para que los veamos. El pequeño mocoso escondido en el denso bosque que no sabe vivir ni morir se atreve a engañar a este capitán. El maestro de hipnosis Zangao miró a Usopp escondido en el denso bosque, resopló con frialdad y dio una orden. H.M.P.H. Toma a este pequeño mocoso primero. Sí, señor. Los miembros de la tripulación de los piratas gato negro que recibieron la orden sacaron sus armas y rodearon a Usopp en las profundidades del denso bosque. Bang bang. Ah. Maldito niño, te voy a matar. Al ver su mentira expuesta, Usopp supo que no tenía salida, por lo que levantó la onda que tenía en la mano y siguió disparando, derribando a muchos piratas que se apresuraron. Al mismo tiempo, la posición de Usopp quedó expuesta y fue perseguido y asesinado por una gran cantidad de piratas. Zangao miró con desdén al avergonzado Usopp y dijo con tristeza y con intenciones asesinas. Tengo que decir que eres lo suficientemente valiente, te atreves a ir solo contra todos mis piratas gato negro. Usopp, cuyo brazo izquierdo fue raspado por una bala, extendió la mano para cubrir la herida, respirando pesadamente, sin miedo en su corazón, pero con desgana en su rostro. Maldita sea. Se terminó. Soy un cobarde y, después de todo, no puedo proteger a Kayai y a toda la aldea Shilubu. Al mirar a los piratas con cuchillos afilados que se acercaban a él, Usopp renunció a la resistencia, cerró los ojos y esperó a que llegara la muerte. Eh. Sopló una ráfaga de viento y luego una presión invisible envolvió a Zango y a todos los miembros de la tripulación de los piratas gato negro. En este momento, las figuras de todos se detuvieron instantáneamente, incluido el cuchillo afilado cerca de la cabeza de Usopp, y luego casi un centenar de piratas pusieron los ojos en blanco, echaron espuma por la boca y cayeron al suelo. Bang bang bang. ¿Y qué, qué está pasando? ¿Por qué cayeron todos estos viciosos piratas? El sonido continuo de caer al suelo hizo que Usopp, quien originalmente estaba listo para morir, abriera lentamente los ojos y mirara la escena frente a él con incredulidad. Yo no está mal, Usopp, esta es una persona que lucha sola contra cientos de personas. Guau. Es digno de tener 18 mil hermanos. Usopp, eres tan increíble. En ese momento, dos voces llegaron desde la distancia. Usopp miró la fuente del sonido y vio que eran Lucy y Venus. Lucy, Venus. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Lucy se acercó a Usopp y le dijo con una sonrisa. Ah, escuchamos de tus amigos que un grupo de barcos piratas había desembarcado, así que vinimos. Jeje hiciste un buen trabajo, eres digno de ser el francotirador de nuestros piratas de sombrero de paja. Al escuchar los elogios de Luffy, Usopp se puso de pie de repente sin importarle el rasguño en su brazo izquierdo, se puso las manos en la cintura y dijo con orgullo. Ja 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 ja, por supuesto, soy el capitán Usopp con 18 mil hermanos. ¿Eh? ¿No, cuando acepté ser miembro de tu barco? Luffy. Usopp reaccionó y le gritó a Luffy a su lado. Jeje no te preocupes por estos detalles. ¿Qué detalles tengo? Venus a su lado miró a las dos personas que estaban peleando, suspiró y susurró impotente. Aquí vamos de nuevo. Zangao, que se levantó del suelo con dificultad, estaba empapado de sudor y jadeaba. Miró a su alrededor y vio que cientos de sus hermanos yacían en el suelo, perdiendo todo su poder de lucha. Luffy, que ya estaba pálido, miró a Venus con miedo en los ojos. Aunque no sabía lo que sucedió en ese momento, creía firmemente que la existencia que podía derribar a cientos de personas en un instante era definitivamente un hombre fuerte desconocido. Incluso como hipnosis de alto nivel, no podía hacer esto en un instante. Zangao reprimió su miedo interior, miró a Luffy y Venus en el lado opuesto y dijo con voz profunda. ¿Tú, quién eres? Al escuchar lo que dijo Zangao, Luffy y Usopp inconscientemente dejaron de discutir y miraron a Zangao, quien había perdido la mitad de su poder de combate bajo la presión. Luffy fue el primero en sonreír, extendió la mano para presionar el sombrero de paja en su cabeza y respondió. Ah, mi nombre es Monkei de Luffy, y definitivamente seré. ¿Está bien? Está bien. Luffy, solo un pequeño carami, ¿por qué tienes que presentar tantas cosas? Antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por el impaciente Venus a su lado. Uh, Venus, no importa si es un pequeño carami o no, déjame terminar primero. Por cierto, ¿dónde está Zoro? ¿No estaba contigo antes, Venus? Ante la interrupción de Venus, Luffy mostró una expresión de insatisfacción en su rostro, miró a su alrededor y no vio a Zoro, por lo que preguntó. Uh, tal vez perdió el rumbo en la vida. Al escuchar a Luffy mencionar a Zoro, recordó a Zoro que originalmente estaba con él, miró a su alrededor y su rostro mostró vergüenza. Al principio, Zoro estaba con él, pero después de enterarse de que los piratas habían desembarcado en la aldea de Shilobu, corrió sin detenerse. ¿Debería ser posible que haya perdido a Zoro en ese momento? No te preocupes, ese tipo estará bien incluso si está perdido. Luffy se tocó la barbilla y pensó por un momento, luego asintió levemente. Miró a Zangao frente a él y habló con seriedad. Venus, acabas de lidiar con tantos enemigos, déjamelo a mí. Venus, naturalmente, no tuvo ninguna objeción, después de todo, era demasiado vago para hacerlo él mismo. Silbido. Cuando la voz cayó, la figura de Luffy se hundió y se movió rápidamente frente a Zangao. Frente a una hormiga de este nivel, Luffy, quien había sido entrenado por Venus durante muchos años, ni siquiera estaba calificado para arrancar la segunda marcha. Pistola de goma de goma. ¡Aaah! El puño extendido se dirigió hacia la cara de Zangao, y Zangao ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. En medio de gritos y sangre volando, todo el cuerpo era como una bala de cañón, arrastrado por la fuerza aterradora del puño. ¡Bum bum! Se estrelló contra varios árboles grandes antes de detenerse, brotó una gran bocanada de sangre y quedó completamente inmóvil. En ese momento, Nami, que originalmente estaba siguiendo a Luffy, escuchó el fuerte ruido proveniente del denso bosque y se apresuró a acercarse, mirando a Zangao que se enfrentaba a la muerte y a cientos de piratas que cayeron. No pudo evitar dar un suspiro de alivio y miró a Luffy, Venus y Usopp, frunciendo el ceño y preguntándole a Venus. Venus, ¿dónde está Zoro? No está contigo. ¿Dónde está? Venus pareció avergonzado y se rascó la cabeza. No podía decir que perdió a Zoro. Tosió dos veces y dijo, ejem. Zoro dijo que tenía que orinar urgentemente, déjame ir primero. Está bien, no te preocupes por él, aparecerá cuando debería. Nami miró la actitud superficial de Venus, se apoyó la frente, suspiró y se quedó sin palabras. Pensando, ¿cuál es la urgencia de orinar? Zoro debe haber perdido el rumbo. Es realmente, siempre siento que ninguno de los chicos de este barco parece normal. Olvídalo. Ese tipo no morirá incluso si se encuentra con esos piratas. Después de todo, una gran cantidad de piratas en el puerto ya se dirigen hacia aquí y no tienen tiempo para buscar a Zoro, que tiene poco sentido de la orientación. Justo cuando Nami quería que Venus, Luffy y Usopp se prepararan para la llegada de los piratas Gato Negro. Hubo una pelea y gritos frente a ellos. Oh, no. Esos tipos podrían estar persiguiendo a los isleños. Usopp y Nami corrieron hacia la fuente del sonido, temiendo que esos piratas feroces atacaran a los isleños. Solo Venus y Luffy se sonrieron el uno al otro, como si supieran lo que estaba pasando allí, y lo siguieron en silencio. Ah. Maldita sea. Vamos todos, no creo que esta cabeza de alga verde pueda enfrentarnos a todos por sí sola. El hermano Gato Lider miró fijamente a Zoro que estaba cortando y matando a la multitud, apretando los dientes con ira. Nunca pensaron que hubiera un espadachín tan fuerte en esta isla. Después de recibir la orden del hermano Gato, los piratas se apiñaron y sacaron sus armas, rodearon fuertemente a Zoro y cortaron continuamente. Tres flujos de espadas 108 vientos problemáticos. Pero frente al feroz flujo de tres espadas de Zoro, los piratas que se apresuraron fueron cortados y se fueron volando. En solo un momento, todos los piratas de los piratas del Gato Negro fueron derribados por Zoro solo, dejando Zoro o al hermano Gato en el lado opuesto. Al mismo tiempo, Luffy, Venus y su grupo también se apresuraron. Al mirar a los piratas que yacían a los pies de Zoro y que habían perdido su poder de combate, Nami, Usoppichning no pudieron evitar mostrar sorpresa. Aunque habían visto la terrible fuerza de Luffy y Venus. Pero no esperaba que la fuerza de Zoro fuera tan fuerte como la de un monstruo. Él mismo desafió a cientos de piratas. Zoro notó a Luffy y su grupo y dijo con una sonrisa. Llegas tarde. Soy el oponente de estos tipos. Luffy y Venus, que escucharon el significado de las palabras de Zoro, miraron a los hermanos Gatos restantes y, naturalmente, no tenían interés en intervenir. Sin embargo, Usopp a su lado reconoció a los hermanos Gatos con una recompensa de 7 millones de bailes en el lado opuesto, y su rostro mostraba preocupación. Venus miró a Luffy con preocupación. Luffy, Venus, ¿Zoro está realmente bien? Luffy dijo con confianza. No te preocupes, el manejo de la espada de Zoro es muy fuerte. Al ver que el espadachín de algas verdes se ocupaba de cientos de sus hombres, los hermanos Gatos se enfurecieron e ignoraron a Luffy y su grupo que vinieron a reforzarlos. Se miraron, estiraron sus afiladas garras como garras de gato y corrieron hacia Zoro de izquierda a derecha. Vete al infierno. Maldito espadachín de algas verdes. Ataque combinado. Penetrar. Justo cuando las afiladas garras de los hermanos Gatos estaban a punto de penetrar el pecho de Zoro, Zoro agarró con fuerza el flujo de tres espadas, su cuerpo se hundió repentinamente y la intención de una espada cruzó por sus ojos afilados y gritó enojado. Tornado de flujo de tres espadas. Zut. En un instante, un tornado feroz con un rugido agudo y cortante se extendió. Pero desaparecen. Hormigas. Los cuerpos de los hermanos Gatos fueron arrastrados y, bajo los continuos estragos de las afiladas hojas cortantes, se emitieron ráfagas de gritos desgarradores. Ah. Cuando el tornado se dirigió hacia el cielo y se disipó gradualmente, los hermanos Gatos ensangrentados perdieron por completo el conocimiento y cayeron pesadamente al mar distante. Esto dejó atónitos a Nami y Usopp y siguieron murmurando. ¿Qué, qué increíble? Zoro mató a los hermanos Gatos con un valor de 7 millones de bailes en un segundo. Al enterarse de que las cabezas de los hermanos Gatos valían más de 7 millones de bailes, Nami, que originalmente estaba atónita, reaccionó de inmediato y dijo sorprendida. ¿Qué? ¿Las cabezas de esos dos tipos valen más de 7 millones de bailes? ¿Uh, sí? ¿Qué pasa, Nami? Nami miró fijamente a los hermanos Gatos que desaparecieron en el mar salpicando el agua en la distancia, y su rostro mostró una expresión de dolor. Suspirando, apretó los dientes y dijo. Maldita sea. Más de 7 millones de bailes se desperdiciaron en vano. Al escuchar la queja de Nami, Usopp quedó atónito y sonrió con amargura. Parece que Nami está preocupada por la generosidad de los hermanos Gatos. Luego le susurró a Nami. Nami, aunque la recompensa de los dos tipos asesinados por Zoro vale más de 7 millones de vallas, todavía es un poco peor que la del maestro de hipnosis Zangao que fue asesinado por Luffy en la jungla. ¿Qué demonios? Al principio, Nami estaba llena de decepción, pero cuando escuchó que el maestro de hipnosis asesinado por Luffy era más valioso que los hermanos Gatos que fueron arrojados al mar por Zoro, sus ojos de repente se iluminaron. Ella preguntó emocionada. Entonces, ¿qué maestro de hipnosis mató a Luffy y cuánto es la recompensa? Usopp se tocó la barbilla, intentó recordar la generosidad del maestro de hipnosis Zangao y habló. Eh. Parece que son 9 millones de vallas. Tan pronto como salieron estas palabras, a Nami no le importó en absoluto la situación, recogió la cuerda que encontró en algún lugar y corrió hacia la jungla. Usopp se sorprendió al ver esta escena y susurró inconscientemente. Uh, ¿no tienes tanta prisa, verdad? Después de todo, ¿ese tipo no fue asesinado a golpes por Luffy? Ben nos miró en la dirección donde desapareció Nami, sacudió levemente la cabeza y pensó para sí mismo. Como controlador del poder financiero del grupo de sombrero de paja, parece necesario ser codicioso de dinero. Justo cuando Nami se iba, llegó una voz fría. Me preguntaba por qué mi hermano pequeño debajo de mí no ha ocupado por completo todo West Rock Village. Así que fueron todos ustedes los que hicieron esto. Un hombre con traje negro, gafas de montura redonda, cabello peinado hacia atrás, una garra en la mano derecha y agarrando a Calla inconsciente con la mano izquierda. Fue a Vajicro a quien se le ofreció una recompensa de 15 millones de bailes. Pendejo. Baja a la señorita Calla. Silbido. Al ver a Calla inconsciente en las manos de Vajicro, Usopp se enfureció, levantó la onda que tenía en la mano, bloqueó al oponente y lanzó un ataque a gran velocidad. Rugió. Kro enfrentó el ataque con desdén en su rostro y los esquivó uno por uno girándose ligeramente hacia un lado. Luffy, Venos y Zoro vieron esto, fruncieron levemente el ceño y ya habían sentenciado a muerte a Kro frente a ellos. Luffy dio unos pasos hacia adelante y un par de ojos ligeramente enojados miraron a Kro, que tenía a Calla como rehén, y dijo con voz profunda. Baja Calla. Cuando Kuro escuchó esto, se rió en lugar de enojarse. Miró a sus subordinados que habían perdido su poder de lucha y dijo con enojo y arrogancia. Ja 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 ja, chico, estás bromeando. Mata a tantos de mis subordinados, prepárate para morir. No te preocupes. Me quedaré con la señorita Calla hasta que me haya ocupado de ti y luego la dejaré ir. Aunque Luffy y su equipo pudieron lidiar con todos sus subordinados, fue el gran pirata Vajicuro, a quien se le ofreció una recompensa de 15 millones de bailes. En esta zona del mar de Least Blue, él es sin duda el señor supremo. Incluso si estos pequeños fantasmas frente a él son fuertes, no son sus oponentes. Lleno de ira, Kuro no tenía la intención de probarlo en absoluto y decidió hacer todo lo posible para matar por completo al pequeño fantasma frente a él que destruyó su cuidadoso plan. Ante los ojos sorprendidos de Usopp, todo el cuerpo de Kuro pareció perder fuerza, y se inclinó levemente, mientras sus manos caían y daba pasos como un borracho. Usopp se sintió cada vez más incómodo cuando vio esta escena, y rápidamente le recordó a Luffy frente a él. Luffy, ten cuidado. Este tipo es el capitán de los piratas Gato Negro, Kuro. Aunque han visto la fuerza de Luffy, Venus y Zoro, ahora se enfrentan a uno de los señores supremos de Least Blue, Kuro. Kuro, que originalmente había bajado la cabeza, levantó ligeramente las comisuras de la boca y mostró una siniestra sonrisa malvada. Jeje disfruta la última vez. Entonces toda la figura desapareció del lugar, como si nunca hubiera aparecido en ese momento. Usopp se sobresaltó y miró constantemente a su alrededor, tratando de encontrar la posición de Kuro. Sabía que Kuro definitivamente los mataría en su punto débil. Zoro a su lado miró el lugar donde desapareció Kuro, pero no le prestó atención. En cambio, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, como si estuviera cada vez más interesado. En cuanto a Venus, parecía apático, extendió la mano y bostezó. En su opinión, la posición de Kuro estaba a la vista. Dijo con impaciencia. Oye, Luffy, la próxima vez que entrenes ese poder, este tipo me mareará la cabeza. Ah, es realmente molesto. Al escuchar a Venus quejarse, Luffy abrió los ojos y decidió no perder el tiempo. Luego se hundió, con el puño derecho cerrado cerca del suelo y bajó la cabeza. Ingresar. Al momento siguiente, sus pantorrillas flotaron como resortes, y de repente salió vapor de su cuerpo y su piel se puso roja. Luffy levantó lentamente la cabeza, sus ojos penetrantes brillaron y susurró. Engranaje 2. Kloé, que se movía a gran velocidad, vio el cuerpo de Luffy humeando y su piel enrojecida, y frunció levemente el ceño. Aunque no sabía qué le pasó a este niño, como un gran pirata, ¿cómo podía asustarse con el niño que tenía enfrente? Mientras se movía a gran velocidad, extendió sus afiladas garras, fijó el objetivo en Luffy frente a él y lanzó un ataque ferozmente, con una expresión feroz en su rostro. Se acabó. Roto en pedazos. Cuando las garras de Kloé se extendieron, justo cuando estaba a punto de destrozar el cuerpo de Luffy, la figura de Luffy de repente se convirtió en una imagen residual y desapareció en el acto. ¿Qué? Kloé vio la figura de Luffy desaparecer frente a él, e inmediatamente se sintió increíble y rápidamente miró a su alrededor. Pero en ese momento, la voz característica de Kloé llegó desde arriba de su cabeza. Pistola goma goma jet. Kloé miró hacia arriba rápidamente y vio a Luffy, que estaba rodeado de vapor, extendió su palma izquierda para bloquear a Kloé debajo y lo golpeó con su puño derecho. Silbido. Maldita sea. A medida que el puño en las pupilas de Kuro se hizo más grande, Kuro ya no subestimó a Luffy en su corazón y rápidamente trató de esquivar el ataque con su propia alta velocidad. Pero la velocidad del puño atacante era demasiado rápida, incluso si Kuro explotara todas sus fuerzas para confiar en la alta velocidad para esquivar, ya era demasiado tarde. No. Acompañado por un sonido desgarrador y reticente, el pecho de Kuro fue repentinamente golpeado por la enorme fuerza del puño. Puff. Una gran bocanada de sangre brotó de repente y, al mismo tiempo, todo el cuerpo de Kuro voló hacia atrás y golpeó fuertemente la dirección del denso bosque. Usopp se frotó los ojos y se quedó allí con la boca bien abierta. Nunca pensó que Baiji Kuro, uno de los señores supremos de Ask Blue, sería asesinado por Luffy de un solo golpe. Susurrado. ¿Es esta la fuerza de Luffy y su equipo? Demasiado, demasiado fuerte. Si antes todavía le preocupaba la invitación de Luffy y su equipo, ahora estaba completamente convencido de ello. Al mirar a Calla que estaba inconsciente en sus brazos, sus ojos mostraban una mirada complicada, suspiró profundamente, miró el basto mar a lo lejos y levantó levemente la boca, como si hubiera tomado una decisión en su corazón. Habla en serio. Oye. Luffy. ¿La invitación que enviaste antes todavía cuenta? Por supuesto. Luffy, quien salió del estado de segunda marcha, miró fijamente a Usopp y finalmente sonrió y respondió. En realidad. Entonces el capitán Usopp aceptó de mala gana su invitación. Después de escuchar el resultado, Usopp inmediatamente mostró una actitud elevada en su rostro y dijo pretenciosamente. Genial, tenemos un francotirador en los piratas de sombrero de paja. Eh. No, soy el capitán. Luffy se emocionó cuando escuchó eso, pero cuando escuchó que Usopp era el capitán, frunció el ceño y respondió en voz alta. T.S.K. Entonces quiero ser el vicecapitán. Eso tampoco funcionará, el vicecapitán es Venus. Maldita sea. Están tomadas todas las posiciones. Venus y Zoro sonrieron mientras veían a Luffy y Usopp pelear. En ese momento, en el denso bosque detrás de ellos, Nami arrastró al zango muerto con su mano izquierda y tiró de la inconsciente Chloe que acababa de caer frente a ella con su mano derecha, y caminó hacia Luffy y su grupo con gran esfuerzo. Aunque estaba sudando por todas partes, no podía dejar de emocionarse al pensar que no pasaría mucho tiempo antes de que se acreditaran en su cuenta más de 20 millones de bailes, y seguía murmurando. Somos ricos, somos ricos. Unos días después, en la costa de Shilu o Villaje, un velero ligero estaba atracado en la costa, y Luffy y su grupo también vinieron aquí. Oh. Qué genial. Es esto realmente un regalo para nosotros. Al mirar el nuevo velero frente a él, Luffy fue el primero en emocionarse, con estrellas en los ojos. Zoro miró el velero ligero, una capa de niebla apareció en sus ojos, pensando. Finalmente, tengo un velero decente, y ya no tengo que meterme en ese pequeño bote de madera. En comparación con la emoción de Luffy y Zoro, Nami bajó la cabeza, contó los puñados de Villaje en su mano y siguió sonriendo. Feliz. Por favor, cuídame la próxima vez. Ben nos miró a Mary, que era como un compañero, y dijo en secreto. Callá, con cabello largo y negro, falda larga y rostro pálido, parecía recién recuperada de una enfermedad grave, se inclinó profundamente ante Luffy y su grupo y desagradeció. Gracias. Si no fuera por tu ayuda, mi vida y toda la aldea Shilu probablemente habrían sido arrebatadas por esos viciosos piratas. Aunque este velero ligero es un poco viejo en varios aspectos, asegúrese de aceptarlo como un regalo de agradecimiento por salvar a toda la aldea Shilu. Ante el regalo de agradecimiento de Callá, Luffy y su grupo no se negaron. Después de todo, los piratas de sombrero de paja necesitan urgentemente un barco que pueda navegar con seguridad en el mar infinito. El diseñador que lo rodeaba no se demoró y explicó el método de funcionamiento del Mary uno por uno. Sin embargo, entre Luffy y su grupo, solo Nami escuchaba atentamente y Usopp se despidió de Callá. Otros Luffy y Zoro corrieron al barco para admirar a su nuevo compañero, Mary. En cuanto a Venus, encontró un lugar espacioso donde era conveniente mirar el mar, se desató la gran espada, Ray Yu, de su cintura y medio recostado con las manos en la cabeza, disfrutando del sol y el mar. Brisa. Declaró. Esta posición exclusiva es mía. Luffy miró a su alrededor y finalmente llegó a la proa, puso las manos en las caderas y anunció en voz alta a todos en la cubierta. Callá se despidió de Usopp y organizó a sus propios trabajadores para que llevarán a bordo las cosas que necesitaban los piratas de sombrero de paja, una por una. Luffy no dijo muchas tonterías cuando vio esto. En nombre del capitán, le gritó a Venus, Nami, Zoro y Usopp frente a él. Todos. Zarpen. Oh. Venus miró la bandera sobre su cabeza, que simbolizaba a los piratas de sombrero de paja, y su corazón se emocionó. Murmuró para sí mismo. Están establecidos los piratas de sombrero de paja. Pensando en el momento en que él y Luffy salieron al mar, y ahora los piratas de sombrero de paja ya tenían cinco personas, Venus no pudo evitar curvar ligeramente los labios. Susurro. El próximo socio es una de las fuerzas principales de los piratas de sombrero de paja, Blackford Sanji. Pensando en la trama del restaurante de mar original, Venus inconscientemente pensó en ese hombre. El mejor espadachín del mundo, Auk Ejemiauk. Aunque no estaba interesado en la gloria de ser el mejor espadachín del mundo, como espadachín y un guerrero de primer nivel como Shanks, su espíritu de lucha aumentó gradualmente. Al mismo tiempo, también quería saber hasta dónde había llegado su habilidad con la espada. Cuartel General Naval, Marineford. En la oficina del Mariscal situada en el edificio de la marina más magnífico. Un Sengoku que llevaba una gorra militar de gaviota y una larga barba negra atada en una trenza en la barbilla estaba sentado en su escritorio, mirando la información reportada desde East Blue. Al segundo siguiente, su rostro indiferente comenzó a mostrar sorpresa y susurró. Venus. Nacido en East Blue, de unos 18 años, se sospecha que despertó el legendario Aki del Conquistador. Registros. Irrumpió en la rama de la marina, liberó algún tipo de poder, aturdió a todos los soldados de la marina que defendían la isla y al coronel Monca, y derrotó fácilmente a los piratas Crowe, uno de los señores supremos de East Blue. Despertar el Aki de Conqueror a una edad tan temprana es realmente un presagio peligroso. Es tan aterrador a la nueva generación. Sengoku vio la información sobre Venus en su mano y su rostro se volvió cada vez más sorprendido, incluso increíble. El recién llegado que acaba de hacerse a la mar ha despertado el Aki del Conquistador. Parece que Marine tendrá que prestarle más atención a Venus a continuación. Después de todo, el mar no puede permitir la aparición de tipos con el Aki del Conquistador. Al anotar la información sobre Venus, Sengoku obtuvo otra información, de unos 17 años, con un sombrero de paja. Finalmente, después de ver el nombre, Sengoku no pudo evitar mover la boca. Mono. Sengoku de repente tuvo dolor de cabeza. No era de extrañar que este nuevo pirata llamado Monkey de Luffy fuera el nieto del que siempre hablaba el viejo Garp. Pensando en esto, Sengoku estaba furioso y susurró. No, maldita sea. ¿Qué está haciendo ese viejo Garp? No dijo que quería educar a su nieto para ser infante de Marina. ¿Cómo se convirtió en pirata? Sengoku suspiró y sacudió levemente la cabeza. Dejó la información de Luffy, recogió la información de Zoro y frunció el ceño. Proronó a Zoro, el espadachín de tres espadas, una vez se hizo a la mar como cazador de piratas y ahora se unió al grupo pirata de Monkey y de Luffy. Al ver esto, Sengoku de repente tuvo dolor de cabeza, extendió la mano, tomó el Denden Musi de la mesa y marcó. Hola, Sengoku. ¿Para qué quieres verme? Pendejo Garp, ven a mi oficina. Cacha. Sin esperar la respuesta de Garp, Sengoku colgó el teléfono directamente. Caca oye, Sengoku, ¿por qué me llamas aquí con tanta prisa? ¿No vas a poner tus ojos en mis bocadillos? Eso no servirá. Poco después, Garp entró pavoneándose en la oficina, sosteniendo un montón de bocadillos, se sentó en el sofá, cruzó las piernas y se comió el crujiente senmei. Sengoku miró la apariencia despreocupada de Garp, ¿cómo podía verse como un marine justo? No se veía diferente de la basura en el mar. Si Garp no fuera un héroe de la marina, Sengoku lo habría arrojado a la prisión de las profundidades marinas. Reprimiendo su insatisfacción interior, dijo con seriedad. Garp, no dijiste que ibas a traer a tu nieto para reportarlo a la marina. ¿Dónde estás? Al escuchar esto, Garp se quedó atónito, el senbei frente a su boca ya no parecía estar fragante y se rascó la nuca. Recordando hace algún tiempo, regresó a Windmill y Villaje con alegría, queriendo llevar a Lucy y Venus a presentarse en el cuartel general naval. Quien hubiera pensado que esos dos pequeños mocosos, como hace hace tres años, saldrían secretamente al mar para convertirse en piratas sin mi conocimiento. Esto enfureció tanto a Garp que casi derribó la guarida de bandidos de Dadan. Hace ya le había causado dolor de cabeza antes, y ahora fueron Lucy y Venus los que rompieron por completo el corazón de Garp. Lo que preocupó aún más a Garp fue Venus. Ya sabes, la fuerza de ese pequeño mocoso en ese momento fue suficiente para lastimarlo. Ahora que es pirata, Sengoku tiene que soportar el dolor de cabeza en silencio. Avergonzado. Uh, jajajaja. Ah, parece ser verdad. ¿Y qué, Sengoku? ¿Por qué mencionaste esto? Frente a Garp fingiendo ser estúpido, pensando en Monkei de Luffy, Venus aniquiló a toda la rama de la marina tan pronto como salió al mar. A Sengoku le salieron venas en la frente y quiso correr y golpear a Garp. Suspirando, dijo paciente y solemnemente. Aún no lo sabes, ¿verdad? Tu nieto y Venus, esos dos tipos, simplemente salieron al mar y volcaron una rama de la marina. No hablemos de la fuerza de tu hijo por ahora, ese niño llamado Venus, tienes que decirme qué está pasando. Un recién llegado que sólo tiene 18 años y acaba de hacerse a la mar puede controlar hábilmente el aquí del conquistador y derribar a todos los marines de toda la rama de la marina, incluida Monka, que es un coronel de la marina, que no puede resistir. ¿Estás loco o estoy loco yo? Las emociones de Sengoku se salieron cada vez más de control a medida que hablaba más y más. Ya sabes, Venus y Monkei de Luffy vienen del mismo lugar. A Sengoku no le resulta difícil dudar de que la razón por la que Venus puede controlar hábilmente el aquí de Conqueror no se debe a Garp. Garp maldijo en su corazón. Luffy, Venus, esos dos chicos, simplemente salieron al mar y causaron tal cosa. En cuanto al asunto de aquí y Venus de Conqueror, Garp sabía que ya no podía ocultarlo, así que simplemente dejó de ocultarlo. Dejó los bocadillos que tenía en la mano, se puso de pie y lentamente se quitó el traje de justicia que llevaba en el cuerpo. Sólo para ver que Garp tenía una horrible cicatriz desde el hombro hasta el pecho. Sengoku vio esta escena y su rostro originalmente tranquilo gradualmente se volvió solemne. Aunque no podía entender por qué Garp mostraba una cicatriz desde el hombro hasta el pecho, podía ver que esta cicatriz no fue causada por Roxo la persecución de Roger. Pero no está bien. Si no hubieran sido Roxo Roger, ¿quién podría haber causado que Garp sufriera una lesión tan grave? ¿Podrían ser esos tipos del nuevo mundo? No. Desde la ejecución pública de Roger, Garp propuso retirarse a la segunda línea y no envió a Garp al nuevo mundo en absoluto. ¿Será que...? Antes de que Sengoku preguntara, Garp asintió pesadamente y contó la historia con voz profunda. Ah, esta cicatriz la dejó ese mocoso de Venus hace diez años. ¿Qué? Después de decir esto, Sengoku se levantó de repente, miró a Garp y gritó con incredulidad. Hace diez años. Garp, ¿sabes de qué estás hablando? ¿Qué edad tenía Venus hace diez años? Esta declaración desencadenó directamente a Sengoku. No es que no quisiera creerlo, pero era demasiado increíble. En otras palabras, hace diez años, Venus, que solo tenía ocho años, tenía la capacidad de dejar una cicatriz tan espantosa en Garp. Una existencia tan aterradora, incluso si buscas en todo el mundo, no podrás encontrar otra, ¿verdad? Mientras Garp contaba la historia una por una, Sengoku no pudo evitar abrir mucho la boca, aturdido en el lugar, murmurando para sí mismo. No solo despertó el Aki del conquistador, el armamento Aki. En términos de habilidad con la espada, es nada menos que la habilidad con la espada del gran maestro del marine. Joder. Gilipollas Garp. Te guardo rencor. ¿Por qué no trajiste antes un monstruo así al cuartel general naval? Ahora está bien. Maldita sea, tu nieto ha sido arrastrado para convertirse en pirata. Voy a matarte. Sengoku, que recobró el sentido, se enfureció de inmediato. No le importaba su identidad como mariscal de la marina y levantó el puño para golpear salvajemente a Garp. Ah. Viejo, estás loco. Bang bang bang. Garp, que fue golpeado por un puñetazo, no mostró ninguna debilidad. Apretó el puño como si fuera un saco de arena y luchó con Sengoku. Fuera de la puerta. Dos marines que custodiaban la puerta miraron al mariscal Sengoku y a Garp que luchaban salvajemente en el interior. Uno de los jóvenes soldados le preguntó con cautela al viejo soldado que estaba a su lado. Uh, está bien que miremos así. ¿No entras para persuadirlos de que dejen de pelear? ¿Hacer que dejen de pelear? ¿No quieres dejar tu trabajo? El viejo soldado que había visto muchas tormentas y olas miró al recluta que estaba a su lado, con una expresión de desdén en su rostro, y dijo a la ligera. ¿Y cómo podemos nosotros, los pequeños Karami, persuadirlos para que dejen de pelear? Los dos oponentes son leyendas de nuestro cuartel general naval. Mariscal Sengoku, el héroe vicealmirante Garp. Subir y darte una cabeza. El recluta miró a las dos personas que todavía estaban peleando en la oficina y dijo con cierta desgana. Pero. Sin peros. Solo espera. Sin embargo, antes de terminar de hablar, fue interrumpido por el viejo soldado. Pronto, la oficina comenzó a calmarse. Sengoku, con ojos de panda, se arregló su traje de mariscal, se recostó en su asiento y dijo con voz profunda. Garp. Esta es la primera y última vez. Si sé lo que escondes, no me importa arrojarte a la prisión del mar profundo. Monkei de Luffy, prononó a Zoro, estas dos personas han otorgado una recompensa. Especialmente Venus. Este tipo es único tanto en talento como en comprensión. Si se convierte en marine, mi posición en el futuro puede ser suya. Pero debido a tu negligencia, ese monstruo se ha convertido en el oponente de nuestro marine. Ante la reprimenda de Sengoku, Garp, con un gran chichón en la cabeza, se recostó en el sofá, bajó la cabeza y permaneció en silencio. Sengoku miró a este viejo amigo, suspiró profundamente y continuó preguntando con cara seria. Hay muy poca información sobre los tres en batalla. La mayoría de ellos fueron resueltos cuando Venus liberó el Aki del Conquistador. Mientras ofrezco una recompensa por ellos, quiero saber la verdadera fuerza entre ellos dos. Garp, espero que puedas decirme en serio, ¿qué nivel de fuerza han alcanzado ahora Monkei, Delfi y Venus? Garp frunció el ceño. En su opinión, no importa cuán fuerte sea Luffy, solo está al nivel de decenas de millones de bailes. En cuanto a Venus, debería tener al menos tanta fuerza como esos grandes piratas del nuevo mundo. ¿Pero cómo podría contarlo todo? Después de todo, Lucy y Venus son sus nietos. Respondió. La fuerza de Lucy debería ser solo de unas decenas de millones de bailes por la recompensa. En cuanto a Venus, puedes hacerlo tú mismo. Sengoku entrecerró los ojos y miró a Garp en el sofá. Naturalmente, conocía los pensamientos de Garp y asintió levemente. Bueno, Monkei, Delfi vale decenas de millones de belly. Lo mismo ocurre con Roronoa Zoro. En cuanto a Venus, el simple hecho de poder controlar hábilmente el aquí de Conqueror ya está más allá de innumerables piratas que acaban de zarpar. Se le considera extremadamente peligroso. Garp se sintió aliviado cuando escuchó el rango de recompensas de Luffy, pero cuando mencionó que Venus era considerado extremadamente peligroso, Garp se preocupó y replicó con voz profunda. Sengoku. Sengoku frunció el ceño, miró a Garp con cara seria y finalmente suspiró profundamente y sacudió la cabeza. Olvídalo, las recompensas de los tres se observarán por un tiempo. Enviaré una fuerza de combate de alto nivel desde el cuartel general para probar su fuerza. Déjame. Al escuchar esto, Garp mostró alegría y estuvo a punto de pedirle que se fuera, pero Sengoku lo rechazó sin piedad. HMPH. Protege bien el cuartel general naval. Pensando por un momento, Sengoku suspiró y levantó la cabeza lentamente, diciendo. Dejemos que los siete señores de la guerra del Maraukeye-Miauk vayan y lo pongan a prueba. Según la inteligencia, ese tipo está ahora en Ask Blue. Garp se sorprendió. Ojo de halcón-Miauk. El mejor espadachín del mundo. Garp parecía preocupado y se sentía un poco poco confiable, dijo. Ese tipo es confiable. Garp. No olvides que eres un marine. Sengoku ignoró a Garp esta vez. Después de todo, esta fue su mayor concesión como mariscal del cuartel general naval. Si pidiera a los hombres fuertes de alto nivel del cuartel general que actuarán, no sería una prueba, sino un arresto directo. Entonces, Sengoku comenzó a contactar a Miauk que estaba lejos en Ask Blue. Al ver a Sengoku contactar a Miauk, Garp se levantó del sofá y caminó hacia la puerta de la oficina. Aunque estaba comiendo el senbei que tenía en la mano, sentía un peso en el corazón. Luffy, Venus, ustedes dos mocosos, no se dejen atrapar. Sengoku miró la espalda de Garp mientras se iba y no pudo evitar suspirar. Aunque esta vez ha hecho la mayor concesión, dejar ir a Miauk no significa solo una prueba. Si la fuerza de Monke y de Luffy, Venus, prononó a Zoro ya ha amenazado el equilibrio del mar, no durará en dejarlos capturar, incluso si es injusto para Garp. El tiempo vuela. Ha pasado una semana. Luffy y su grupo reabastecieron suministros en el camino y zarparon nuevamente. En este momento, hay dos personas más en el barco, Hondi y Joseph, quienes se acercaron sigilosamente y se prepararon para robar a los piratas de sombrero de paja. Pero fueron derrotados en un instante bajo los disparos aleatorios de Luffy, y mientras estaban atados como una bola de masa, gritaron con la cara magullada. Maldita sea. Vámonos o estaremos esperando a que llegue mi jefe. Roronó a Zoro. Todos estaréis en problemas. Así es. Vámonos. ¿Eh? Zoro. Nami quedó atónita, señaló a Zoro que dormía profundamente en un rincón de la terraza y dijo. ¿Ah? ¿Están ustedes dos hablando de él? Hondi y Joseph, que todavía eran arrogantes, estaban extasiados y gritaron fuerte después de ver a Zoro duermiendo profundamente en un rincón. Hermano Zoro. Hermano Zoro, la comida aquí es muy mala, conozco un lugar con buena comida. Vamos a tener una gran comida para celebrar nuestra reunión. Hondi, con el rostro magullado, sonrió y le susurró a Zoro. De verdad, eso es genial. Por fin no tengo que comer los platos oscuros preparados por Nami. Y esta vez voy a contratar a un chef. Luffy, que escuchó el sonido, inmediatamente estiró las orejas y dijo emocionado. Zoro, Venus y Usopp a su lado también asintieron levemente con la cabeza. Hay que encontrar a este chef. Ya no pueden tolerar la cocina oscura de Nami. Casi los está matando. Incluso Luffy, el gran comedor, preferiría tener hambre antes que ir a la cocina después de probar la comida preparada por Nami. Justo cuando Luffy, Zoro, Venus y Usopp imaginaban que a continuación habría un chef en el barco, la figura del gran demonio Nami apareció de repente detrás de ellos. Venus fue el primero en sentir la frialdad que emanaba detrás de él. Sus ojos se abrieron de repente y pensó para sí mismo. No está bien. Desapareció del lugar con un susto bajo sus pies. Luffy, Usopp, Zoro. Bang bang bang. Ah. Bajo la guía de Hundi y Yosef, el Merry se dirigió hacia el restaurante del mar. En ese momento, un buque de guerra de la marina que patrullaba el mar no muy lejos apareció frente al Merry. Informe al comandante. Ha aparecido un barco pirata más adelante. El principal oficial de la marina en el buque de guerra escuchó el informe de los soldados detrás de él, se cruzó de brazos y miró fijamente la bandera del barco pirata en la distancia. Dijo con voz profunda. Eh. Un grupo pirata recién formado. Hay hay más recién llegados que salen al mar durante este período que antes. También es por lo que dijo cuando ejecutó al rey pirata Roger. Que el mar originalmente pacífico y pacífico marque el comienzo de la gran era pirata. Después de suspirar, Obodi se dio vuelta y dio órdenes a los soldados de la marina detrás de él. Conduce a toda velocidad y acércate. En nombre de la justicia, detengan todo mal. Sí comandante. Entonces Fisto Boddy se paró al frente de la proa y le gritó enojado a Luffy y su grupo en el barco opuesto, Merry. Escuchen, piratas del otro lado. Soy el capitán Fisto Boddy de marine. Dejen sus armas inmediatamente y esperen el arresto. En la cubierta del Merry, Luffy, Venus, Zoro, Nami y Usov llegaron primero a la proa después de escuchar la advertencia del buque de guerra de la marina al otro lado. Nami y Usov vieron la alineación en el buque de guerra de la marina al otro lado y dijeron con preocupación en sus rostros. Luffy, ¿deberíamos cambiar de rumbo? Sí, huyamos. Marina. Venus, que estaba al lado de Luffy, miró el buque de guerra que se acercaba, extendió la mano y se puso la gran espada Leiyu en su cintura, y dijo a la ligera. Déjamelo a mí, como ejercicio previo a las comidas. Silvido. Antes de que todos reaccionaran, los pies de Venus se hundieron y su figura voló por el aire como una bala de cañón. El capitán Fisto Boddy se sorprendió al ver esto. No esperaba que un grupo pirata recién formado no eligiera escapar al ver el buque de guerra de la marina, sino resistirlos. Pequeños mocosos que acaban de salir al mar, se resistirán a mí. Estás buscando la muerte. Un grupo de piratas novatos tan ignorante enfureció por completo a Fisto Boddy. Levantó su orgulloso puño derecho y corrió hacia a Venus que se acercaba. Estallido. Silvido. En el momento en que su puño tocó la gran espada Leiyu, Boddy sintió que su puño había perdido todo control. Bajo los ojos increíbles y conmocionados de Boddy, su puño y brazo estaban completamente separados y la sangre salpicó. Ah. Mientras el dolor severo llenaba su cerebro, Boddy cubrió la herida sangrienta de su puño derecho perdido con su mano izquierda y gritó continuamente. Maldita sea, maldita sea. Maldito pirata, ¿cómo te atreves? Estallido. Antes de que Boddy pudiera terminar sus palabras, Venus echó a Boddy del buque de guerra y dijo con calma. Si quieren interceptarnos, los marines deben enviar más hombres fuertes. Boddy, quien fue pateado por Venus, escupió sangre. No le importaba la lesión de perder su puño derecho. Se puso de pie con dificultad y dio órdenes a los soldados de la marina que estaban allí aturdidos. Rápido, usa todos los proyectiles para matar a este pirata y al barco pirata del lado opuesto. Ah, ¿sí? Capitán. Todos los soldados de la marina que reaccionaron rápidamente apuntaron sus armas al Merry y Venus, listos para hundirlos en cualquier momento. Opody soportó el dolor de su muñeca y pecho rotos y dio la orden de disparar sin dudarlo. Todo bombardeo. Hunded completamente a estos imperdonables piratas en el mar. Bum, bum. Nami y Usopp encubiertas se asustaron y gritaron. Se acabó, se acabó. Nos van a hundir. ¿Qué debemos hacer? Los ojos de Luffy y Zoro estaban fríos y silenciosos, pero sus cuerpos estaban listos para atacar en cualquier momento. Venus, de pie al frente, miró los proyectiles que se acercaban densamente en el aire, con la boca ligeramente levantada, levantó la guardia del trueno en su mano y un destello de intención de espada brilló en sus ojos. Lo arrojó hacia los proyectiles que se acercaban rápidamente. Un flujo de espada vuelve a cero. Zen. Un feroz corte azul claro cruzó instantáneamente el cielo, destruyendo todos los proyectiles entrantes. Bum, bum. Sin embargo, justo cuando todos los marines en el buque de guerra vieron cómo se resolvían los proyectiles densamente empaquetados, de repente apareció un corte en el humo de la explosión. Zen. Sin esperar la oportunidad de reaccionar, el corte atravesó instantáneamente el extremadamente sólido buque de guerra. Con un clic, el buque de guerra se partió en dos y rápidamente se hundió en el mar. Auge. Nami y Usopp encubierta vieron esta escena y se sorprendieron hasta el punto de abrir la boca, mirando el buque de guerra que poco a poco se hundía en el mar. Murmuró para sí mismo. Corten, corten. Venus cortó el buque de guerra. Una escena tan impactante, incluso Zoro frunció el ceño, e incluso una pizca de celos y sorpresa apareció en su rostro. Después de llevarse bien durante este periodo de tiempo, Zoro pensó que había adivinado aproximadamente la fuerza de Venus, pero el corte que Venus lanzó casualmente frente a él, le hizo darse cuenta completamente de lo lejos que estaba de Venus en el manejo de la espada. Pero al mismo tiempo, gracias a Venus, la decisión interna de Zoro se vio aún más motivada. Toca, toca. Venus aterrizó en la cubierta, enfundó la gran espada dios del trueno en su mano y miró hacia arriba para ver a Zoro, Nami y Usopp mirándolo con ojos extraños. Incómodo, preguntó. Uh, ¿por qué me miras así? ¿Qué les pasa a estos tres tipos? ¿Por qué me miran así? ¿El poder que acabo de usar los asustó? Buen trabajo, Venus. Tu corte se está volviendo cada vez más poderoso. Por otro lado, Luffy estaba emocionado y corrió hacia Venus y le dijo. Bueno. ¿El edificio que está sobre el mar está allí, el restaurante sobre el mar? Venus se rascó la nuca y se sintió un poco avergonzado, pero cuando vio el barco en el mar a lo lejos, habló. Uh, el corte todavía era demasiado impactante para Zoro, Nami y Usopp en este momento. Parece que hay que avanzar en el plan para otorgar la iluminación. Gorgoteo, gorgoteo. Ah, de verdad, solo tengo hambre. Luffy se frotó el estómago que protestaba, miró el restaurante del mar a lo lejos y no podía esperar para decir. Nami, Zoro, Usopp y otros que recuperaron el sentido de la sorpresa también plantearon el asunto de que Venus cortara el buque de guerra con una espada detrás de ellos. Todos miraron al restaurante de mar que poco a poco se acercaba y dijeron al unísono. Oh. ¿Es este el restaurante del mar? Se ve genial. Vámonos rápido, el olor es tan encantador que quiero tener una gran comida. Al entrar al restaurante del mar, Luffy y su grupo miraron a su alrededor y vieron que las mesas del interior estaban llenas de invitados y sus rostros mostraban decepción. Luffy olió la fragancia que venía del restaurante y no pudo caminar más. Incluso quería alcanzar las delicias en la mesa, pero Nami detuvo este movimiento. Justo cuando Luffy se quejaba, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Un hombre que llevaba un turbante bordado con un patrón de serpiente roja y un patrón en la cabeza entró por la puerta. Apártese del camino. Después de alejar a Usopp, tomó asiento, puso su pierna sobre la mesa y gritó fríamente hacia la cocina. Oye. Chef. Sírveme. Con este grito, los comensales alrededor miraron hacia arriba y vieron al hombre frente a ellos, que parecía feroz y no pudo evitar temblar. ¿Quién es él? Vas a causar problemas al restaurante. Creo que este tipo debería ser un pirata. En su opinión, solo los piratas pueden tener una actitud tan feroz. Lo siento, invitado, te hice esperar mucho tiempo. Soy el camarero del restaurante del mar. Puedes pedir lo que quieras siempre que tengas suficiente baile. El camarero Baratti escuchó el grito y corrió rápidamente, con una mirada halagadora en su rostro, y dijo con una sonrisa. No tengo dinero. Dijo el hombre con frialdad. Baratti, que había sido halagador, de repente se puso triste cuando escuchó que no tenía dinero y dijo con tristeza. ¿Sin dinero? ¿En qué estás pensando? Piérdete no retrases nuestro negocio. El hombre no se movió, miró a Baratti con un par de ojos fríos y dijo con indiferencia. Soy los piratas de Krieg. Date prisa y prepárame cien porciones de comida. Tan pronto como se dijo esto, los comensales alrededor se sorprendieron, e incluso mencionaron a Krieg, muchos de los invitados comenzaron a temblar levemente. ¿Qué? ¿Es miembro de los piratas de Krieg? Is los piratas de Krieg, conocidos como el señor supremo de Astblue. He oído que los piratas de Krieg tienen más de 50 flotas piratas bajo su mando, e incluso la rama de la marina cercana no se atreve a luchar contra ellos a voluntad. Se acabó, los miembros de su tripulación están aquí ahora, ¿significa que los piratas de Krieg han vuelto? Después de escuchar la lluvia de ideas, los invitados al restaurante quedaron aterrorizados. Tienes que saber que los piratas de Krieg no son como esos piratas débiles. Dominan el Astblue y el Capitán Krieg es aún más despiadado. Vamos. Si esperamos hasta que lleguen los piratas de Krieg, definitivamente estos piratas feroces nos matarán. Así es, vámonos. Pensando en esto, a la mayoría de los invitados no les importaba la comida en la mesa y huyeron del restaurante del mar con miedo, temiendo ser asesinados por los piratas de Krieg que se apresuraron. Por otro lado, Nami y Usopp escucharon las historias de estas personas y sus rostros mostraron preocupación. Querían alejar a Luffy, que estaba sentado a la mesa comiendo. Oye, Luffy, vámonos también. Sí, él es el señor supremo de Leastblue, con más de 50 flotas bajo su mando. A Luffy solo le importaba la comida que tenía delante, y no escuchó una palabra sobre los piratas Krieg de Leastblue Overlord mencionados. Las comisuras de la boca de Zoro estaban ligeramente levantadas y era obvio que la otra parte había despertado su interés. Venus, que conocía la trama, mostró una pizca de expectación en su rostro. Como los piratas de Krieg habían aparecido cerca, ese hombre también vendría. El hombre conocido como el mejor espadachín del mundo, aukeyemiauk. No tienes dinero y te atreves a venir aquí a comer. Sal de aquí. Mientras muchos invitados dejaban a baile y se marchaban, el camarero Paddy agarró al hombre que quería comer una comida gratis y lo arrojó por la puerta. Plop. El hombre, que ya tenía mucha hambre, fue arrojado salvajemente y el dolor severo en su cuerpo instantáneamente llenó su cerebro, haciéndole imposible levantarse en poco tiempo. Maldita sea. Tu cuerpo ha llegado a su límite. Cuando el camarero Paddy echó a la tripulación pirata de Krieg, muchos invitados que estaban a punto de irse se detuvieron y dijeron sorprendidos. Resuelto. No es ese tipo de los piratas de Krieg. ¿Cómo podría su fuerza ser tan débil? ¿Podría ser que el tipo de ahora fuera un mentiroso y no perteneciera a los piratas de Krieg en absoluto? ¿En serio? De lo contrario, ¿cómo podría ser expulsado por el personal del restaurante? Aproximadamente media hora después, se escuchó un fuerte ruido desde afuera, lo que hizo que todos en el restaurante se pusieran de pie de repente. Mucha gente salió corriendo apresuradamente del restaurante y cuando vieron el enorme barco pirata no muy lejos, todos se sorprendieron. Son, son los piratas de Krieg. ¿Qué? ¿Ese tipo de antes era realmente de los piratas de Krieg? No, este lugar se va a arruinar. Corre. De lo contrario, será demasiado tarde. Justo cuando se apresuraban hacia la puerta, el hombre que acababa de ser expulsado entró llevando a un hombre alto con una armadura dorada en la espalda. Cuando todos vieron al hombre en la espalda, temblaron y retrocedieron como si vieran una bestia aterradora. El hombre en la espalda de este tipo es, el capitán pirata Krieg. Maldita sea. Es demasiado tarde. Debería haber huido antes. Sin embargo, lo que sucedió después superó las expectativas de todos. El hombre que fue expulsado antes se arrodilló con el Asglu Overlord Krieg y le suplicó al chef del restaurante que vino. Por favor, denos algo de comida. Nuestro capitán no ha comido en muchos días. Al escuchar esto, todos en el restaurante se miraron confundidos. ¿Qué está sucediendo? ¿Son estos dos tipos realmente, los infames piratas de Krieg? ¿Podrían estar fingiendo? Ya sabes, los piratas de Krieg son el señor supremo del Asglu, ¿cómo podrían volverse así? Pero al ver el enorme y destartalado barco pirata en el mar, que estaba enarbolado por la bandera pirata del Asglu Overlord, no pudieron tolerar que los interrogaran. Todos hablaron con voz profunda. No. De hecho, son los piratas de Krieg. La bandera de ese enorme barco pirata es de ellos. Así es. Las banderas piratas no mienten. Eso significa que el tipo con armadura dorada es el capitán Krieg, que tiene una recompensa de 17 millones de vallas. Cuando se confirmó la identidad de Krieg, todos los miraron no con simpatía, sino con regodeo. ¡Qué broma! Es el famoso pirata Krieg. ¿Cómo podríamos alimentar a un pirata tan pecador? Sí, ahora tiene tanta hambre que no tiene fuerzas. Si se recupera, definitivamente nos matarán. Dejémoslo afuera y esperemos a que muera de hambre. Esto también se considera como sacar un trozo de basura del mar. Todos a su alrededor miraron a Krieg, que tenía tanta hambre que no tenía fuerzas para nada, y se burlaron y se burlaron de él. Frente a las burlas y burlas de todos, el hombre que apoyaba a Krieg todavía se arrodilló y suplicó a los chefs del restaurante. No se preocupen todos. Solo denos algo de comida y nos iremos de aquí inmediatamente. Nunca tomaremos represalias contra ti. Por favor créeme. Pero no importa cómo el hombre suplicó misericordia, todos todavía los miraban con desprecio, mirándolos con desdén, sin ninguna acción. En ese momento, un hombre de traje negro con un cigarrillo en la boca salió de la cocina. Lo siento, no puedo ver a la gente morir de hambre. Sanji arqueó las cejas, miró fijamente al hombre que se arrodilló y siguió rogando, exhaló una bocanada de humo y habló a la ligera. Al escuchar esta voz, Luffy, que había estado comiendo con la cabeza gacha, levantó la cabeza por primera vez, sin importarle la comida en la boca, miró a Sanji y luego se volvió para mirar a Venus a su lado. Dijo en secreto. Venus está hablando de él. Venus también notó la mirada de Luffy, asintió levemente y luego continuó cerrando los ojos y esperando a que llegara el hombre. Del otro lado, Sanji ya había sacado comida de la cocina y se la había entregado al hombre. Gracias, gracias. El hombre se mostró agradecido y se inclinó ante Sanji dos veces. Luego ayudó al capitán Krieg a su lado y empezó a comer como loco. Debido al hambre extrema, Krieg no tenía fuerzas para luchar contra el ridículo de todos. Pero había decidido que mientras estuviera lleno, definitivamente mataría a estas hormigas una por una. Maldita sea. Sanji, ¿estás loco? Este es el gran pirata Krieg, ¿por qué darles comida? Una vez que recupere sus fuerzas, todos nosotros aquí seremos aniquilados por él. Las acciones de Sanji inmediatamente despertaron la ira de la multitud, que gritó fuerte. Lo siento. Soy chef. No puedo ver morir a la gente delante de mí por culpa del hambre. Sanji tiró el cigarrillo quemado, lo apagó con sus pies negros y respondió con voz profunda. Estallido. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, una figura alta apareció de repente frente a él, acompañada por un fuerte viento. Auge. Todo el cuerpo de Sanji quedó repentinamente inconsciente, rompiendo muchas cosas en el restaurante y cayendo al suelo. H.M.P.H. Con un resoplido frío, Krieg, que originalmente tenía hambre, lentamente retiró el puño, miró a todas las personas que aún no habían reaccionado y dijo con tristeza. Hormigas. No crean que la comida de ahora puede comprarles la vida. Las personas que reaccionaron miraron a Krieg, que tenía un rostro espantoso y exudaba un espíritu feroz y maligno, y sus piernas temblaban de miedo y sus bocas se abrieron de par en par. El arrepentimiento surgió en su corazón. Si lo hubiera sabido antes, habría matado a Krieg cuando no podía moverse. Si no fuera por ese tipo con un par de ojos de águila, no me sentiría tan avergonzado. Recordando a ese hombre con un par de ojos afilados como los de un águila, levantó la mano para destruir toda la flota de sus piratas de Krieg. Mientras la vergüenza crecía en su corazón, había más miedo. Ante la historia de Krieg, los chefs y comensales estaban llenos de interrogantes. ¿Un hombre tan astuto como un águila? ¿Podría ser que la razón por la que el gran pirata Krieg estaba en tal lío fuera por él? ¿Cómo es eso posible? Krieg es el señor supremo de Astblue y tiene más de 50 flotas bajo su mando. Ojos tan agudos como un águila. ¿Podría ser él? Zoro, que no tenía ningún interés en estas cosas, frunció el ceño después de escuchar la historia de Krieg, y la figura de ese hombre apareció en su mente. El mejor espadachín del mundo. Ojo de halcón Miauk. El sueño y la meta de estar en la cima del mundo. En ese momento, Venus, que había cerrado los ojos para descansar, pareció sentir algo, abrió los ojos de repente y volvió la vista a través de la ventana hacia el mar. Dijo en voz baja. Viene. Cuando la voz de Venus bajó, todos en el restaurante miraron la mancha negra en el mar afuera, que se acercaba gradualmente. A medida que la mancha negra se acercaba, un pequeño velero encendió velas a ambos lados, pero el fuego que revelaba era verde, y sobre el barco había una tauda en forma de cruz. Sentado enfrente estaba un hombre que llevaba un sombrero negro, una camisa color vino, una cazadora negra y una larga espada negra como una cruz en la espalda. A primera vista, toda la persona le daba a la gente una sensación extremadamente fría. Krieg vio esta escena, sus pupilas se contrajeron repentinamente y su miedo al hombre en su corazón se hizo cada vez más fuerte, e incluso todo su cuerpo no pudo evitar retroceder dos pasos. Siguió sacudiendo la cabeza y murmurando. No imposible. ¿Cómo pudo este tipo perseguir hasta aquí? Al mismo tiempo, algunas personas en el restaurante vieron el atuendo del hombre en el pequeño velero y rápidamente sacaron una foto de recompensa para comparar, e inmediatamente se asustaron y colapsaron en el suelo. Exclamó en voz alta. Él, él es. Zoro, que estaba al lado de Luffy, se puso de pie de repente, mirando al hombre en el pequeño velero, su espíritu de lucha interior aumentó rápidamente y su sangre comenzó a brotar. Sabía que el hombre frente a él era el objetivo de su vida. Él también era la persona a la que quería desafiar con su sueño interior. El espadachín número uno del mundo. Ojo de halcón Miauk. Muchos de los miembros supervivientes de la tripulación de los piratas de Krieg temblaron como si se hubieran encontrado con un monstruo, mirando al Miauk que se acercaba. ¿Qué qué debemos hacer? Capitán Krieg. Ese tipo realmente nos está persiguiendo. Maldita sea. Este tipo no destruyó más de 50 flotas. No nos dejará ir. Al sentir el aliento que emanaba del pequeño velero, Venus, que originalmente era un vago, no pudo evitar ponerse serio. Murmuró. ¿Qué intención de espada tan poderosa, digna de ser el espadachín número uno del mundo? Incluso los cuatro emperadores del nuevo mundo le tendrían miedo a Uke y a Miauk. Me pregunto qué tan fuerte será. La gente en el restaurante del mar escuchó la historia de los miembros de la tripulación de los piratas de Krieg y se veía increíble. ¿Qué? Él es el hombre que destruyó más de 50 flotas bajo el mando de los piratas de Krieg. Es verdad. Solo una persona puede destruir todas las flotas de Least Blue Overlord. Oye, te diste cuenta de que con solo sentarse ahí, ese tipo puede hacer que la gente sienta una presión terrible e irresistible. Ciertamente ciertamente. Cici. Y la gran espada en la cintura de Venus, Leiju, pareció sentir algo y comenzó a emitir hebras de relámpagos púrpuras, constantemente agitados. Incluso tú lo sientes. Venus extendió la mano y agarró la empuñadura, reprimiendo al constantemente agitado Leiju y murmuró. Toca, toca. El capitán Krieg apretó los puños, con el corazón lleno de ira y vergüenza, y le gritó a Miauk en el pequeño velero. ¿Por qué? Has hundido más de 50 flotas bajo mi mando, ¿por qué todavía quieres matarlas a todas? Miauk levantó levemente la cabeza y su par de pupilas amarillas, tan afiladas como un águila, miraron directamente a Krieg. Dijo inexpresivamente. Matando tiempo. Después de que cayeron estas palabras, Krieg y los miembros restantes de la tripulación se enfurecieron instantáneamente e incluso se sintieron profundamente humillados. Aunque los piratas de Krieg fueron derrotados, muchos miembros de la tripulación perdieron completamente la cabeza después de escuchar las palabras de Miauk y levantaron sus armas para apuntar a Miauk. Con vergüenza y enojo, apretaron el gatillo sin dudarlo. ¡Qué broma, bastardo! ¡Vete al infierno! ¡Bang bam bam! Frente a las balas entrantes, Miauk no decidió desenvainar su espada, sino que simplemente se balanceó ligeramente, evitando todas las balas entrantes una por una. Al ver esta escena, los enojados miembros de la tripulación de los piratas de Krieg, que originalmente estaban avergonzados, quedaron atónitos en el lugar y las armas que tenían en las manos casi se caen. Esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no pueden impactar tantas balas? Deberíamos haber apuntado a este tipo. Justo cuando todos estaban en shock, una figura salió lentamente de la multitud, pasó directamente por Krieg y otros y llegó a la cerca. Toca, toca. Todos quedaron desconcertados al ver esto, pero se sorprendieron cuando vieron el rostro de Zoro y las tres espadas colgando de su cintura. Pelo verde corto, tres espadas colgando de su cintura. Él es el cazador de piratas Roronoa Zoro. Al ver esta escena, todos entendieron naturalmente por qué el cazador de piratas Zoro se puso de pie. Como espadachín, Roronoa Zoro naturalmente desafiaría al espadachín más fuerte reconocido del mundo. Después de todo, este es el sueño y el honor de todos los espadachines. Si puede derrotar al espadachín número uno del mundo, Auke y Emiouk, la reputación y el honor del espadachín más poderoso se extenderán por todo el mundo. Zoro puso su mano derecha sobre las tres espadas en su cintura, se volvió hacia Venus del lado de Luffy, sonrió y dijo con confianza. Primero desafiaré al vicecapitán, ¿está bien? Aunque conocía el resultado, Venus no lo detendría. Después de todo, Zoro llevaba los sueños de dos personas y se convertía en el espadachín número uno del mundo. Por supuesto, Zoro se dio cuenta de la fuerza del espadachín más fuerte del mundo y el siguiente plan de Venus se implementó perfectamente. Bueno, sigue adelante. Al mirar a Miaouk a los ojos, el espíritu de lucha de Zoro no pudo evitar elevarse, su cuerpo se hundió ligeramente, sus manos en las tres espadas en su cintura y lentamente la sacó. Efectivamente, es conocido como el espadachín más poderoso del mundo. Elegí a hacerme al amar sólo por ti. Miaouk no levantó los ojos para mirar a Zoro, sentado allí, hablando con calma. ¿Cuál es el propósito? Zoro extendió la mano para quitarse el pañuelo negro que llevaba sobre los hombros, se lo ató en la frente y sonrió con confianza en su rostro. El mejor espadachín del mundo. Miaouk miró a Zoro, luego miró a Venus y Luffy detrás de él, frunció el ceño y dijo con calma. En realidad. No rechazaré el desafío de un espadachín. Pero primero necesito confirmar algo. Silbido. Cuando la voz de Miaouk cayó, toda su figura desapareció por completo en el pequeño velero. Desaparecido, desaparecido. No, él está ahí. Cuando todos reaccionaron, la figura de Miaouk apareció de repente detrás de Zoro, con un par de ojos agudos como un águila, mirando a Venus y Luffy a un lado, hablando con indiferencia. Me han pedido que ponga a prueba tu fuerza. Por supuesto, si es necesario, tu viaje terminará aquí. No había ninguna intención asesina en los ojos de Miaouk. Su propósito era claro. Solo quería confirmar la fuerza de Venus y Luffy. Por supuesto, si fuera necesario, interrumpiría el viaje de los piratas de sombrero de paja. Frente a Miaouk, que no lo tomaba en serio, la ira de Zoro aumentó lentamente. Extendió la mano para morder el Wado y Chimonji frente a su boca, sosteniendo el cuchillo con ambas manos y gritó. Si quieres atacar a mis dos capitanes, entonces derrótame primero. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Zoro se hundió y salió el estilo de tres espadas, corriendo hacia Miaouk. Estilo de tres espadas. Frente al ataque de Zoro, Miaouk simplemente miró a la otra parte, luego sacó un cuchillo pequeño y enfrentó el ataque de Zoro. Maldita sea. No me menosprecies. Tajo demoníaco. Al ver el pequeño cuchillo sacado por Miaouk, la ira de Zoro aumentó bruscamente, estalló con todas sus fuerzas y estaba decidido a derrotar a Miaouk. Sintiendo el aura y la ira que emanaba de Zoro, las personas a su alrededor mostraron miedo. Estás enojado. No es demasiado arrogante el mejor espadachín del mundo, Aukeye Miaouk. Frente al cazador de piratas Zoro, solo eligió un cuchillo pequeño para luchar. Que aura tan fuerte, digna de ser el cazador de piratas Zoro, la fuerza del manejo de la espada, básicamente no hay oponente que pueda competir con él en Esdlu. Si, tal vez Roronoa Zoro pueda ganar con éxito el trono del mejor espadachín del mundo. Hum, en mi opinión, Aukeye definitivamente pagará por su arrogancia. Al escuchar las discusiones y la arrogancia de Miaouk, Namir y Usok parecían tener confianza en Zoro y le pidieron a Luffy y Venus que estuvieran a su lado. Luffy, Venus, Zoro deberían derrotar a este tipo con bigote frente a él, ¿verdad? Luffy miró a Miaouk con los puños cerrados. Justo ahora, sintió un aura extremadamente aterradora de Miaouk, y esta aura parecía ser incluso más aterradora que la de Venus. Sacudió la cabeza y dijo con firmeza. Aunque no quiero admitirlo, Zoro no es el oponente de ese tipo. Al escuchar las palabras de Luffy, Sanji, quien se acercó a Nami en algún momento, mostró sorpresa. Aunque sentía una inexplicable aversión por Zoro, la cabeza de alga verde, tenía claro el aura fuerte que mostraba a Zoro. Usok, gritó Nami con incredulidad. De ninguna manera. Incluso Zoro no es su oponente. ¿Por qué creo que no es poderoso? Venno, ¿qué opinas de la batalla de Zoro? Venno simplemente sacudió levemente la cabeza y permaneció en silencio. En su opinión, no había ningún suspenso en la batalla entre los dos y la brecha de fuerza era demasiado grande. Con un sonido nítido de armas chocando, el hecho se verificó naturalmente. Timbre. El ataque con toda su fuerza de Zoro fue bloqueado constantemente por el cuchillo en la mano de Miaouk. No importa cuánto lo intentó Zoro, no pudo romper la sujeción del cuchillo. No puedo moverme. Maldita sea. ¿Cómo lo hizo? Nadie puede ver este movimiento, ¿cómo pudo suceder algo así? De ninguna manera. Zoro no pudo aceptarlo en absoluto cuando vio que su orgulloso secreto era fácilmente bloqueado. Blandió el estilo de tres espadas y atacó a Miaouk. Bang bang bang. Pero ante el ataque continuo, Miaouk mantuvo la calma y bloqueó fácilmente el ataque una y otra vez. ¡Qué espada más feroz, pero es sólo eso! Timbre. ¡Aaah! Miaouk captó el defecto de Zoro y lo cortó en un instante. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? El cazador de piratas Zoro fue cortado por Aukeye con un cuchillo. Es este el mejor espadachín del mundo. Con sólo un cuchillo en la mano, bloqueó fácilmente el feroz ataque deroronó a Zoro y lo derribó instantáneamente. Todos vieron a Zoro tomar ventaja, y el feroz ataque obligó a Miaouk a retirarse una y otra vez, pensando que este duelo entre espadachines estaba a punto de terminar. ¿Quién iba a saber que en un abrir y cerrar de ojos, la situación se revirtió en un instante? Oye, Luffy, ¿qué debemos hacer con Venus? Zoro puede estar en problemas si continúa así, ¿deberíamos? Mirando a Zoro, quien fue fácilmente cortado, Nami y Usopp preguntaron con preocupación. Aunque Luffy sabía que se trataba de un duelo entre espadachines, si tomaba medidas, podría no estar satisfecho con Zoro, y Luffy se dio cuenta de que incluso si hacía lo mejor que podía, no estaba seguro de salvar a Zoro. Pensando en esto, Luffy inconscientemente miró a Venus a su lado y dijo con voz profunda. Venus. Venus, naturalmente, entendió lo que quería decir Luffy, asintió levemente y centró su atención en las dos personas en el campo de batalla. Zoro apretó los dientes y se levantó rápidamente, levantó las manos y puso las dos espadas detrás de sus hombros, y corrió hacia Miauk nuevamente con los pies, gritando enojado. Caza del tigre. Miauk entrecerró los ojos como un águila, salió y avanzó con el cuchillo en la mano derecha. En un instante, el feroz ataque original de Zoro se detuvo instantáneamente, sus ojos se fijaron en el cuchillo insertado en su pecho y sus ojos se abrieron como platos. Puff. Al momento siguiente, la sangre brotó a través del Wado Ichimonji. ¿Quieres que te traspase el corazón así? El pecho de Zoro estaba manchado de sangre y todo su cuerpo comenzó a temblar, pero el sueño en su corazón no le permitía caer. No lo sé, siempre siento que si doy un paso atrás aquí, los juramentos y promesas que siempre he acariciado se romperán por completo. Miauk frunció levemente el ceño, miró a Zoro con expresión de agradecimiento y dijo en voz baja. Sí, esto es una derrota. Incluso si el siguiente paso es la muerte. Los ojos del zorro mostraron una determinación sin precedentes. Aunque resultó gravemente herido, todavía sonrió y respondió. Es un alivio morir. Los ojos de Miauk estaban ligeramente levantados. La respuesta de Zoro le hizo sentir curiosidad por el joven espadachín frente a él. Pensó para sí mismo. Con una voluntad fuerte, preferiría morir en la batalla que elegir vivir. Saca el cuchillo insertado en el pecho de Zoro y pregunta con voz profunda. Chico. Dime tu nombre. Proronó a Zoro. Zoro respondió con firmeza y, al mismo tiempo, juntó las manos y formó un molino de viento con tres cuchillos. En este momento, ha optado por dejar de lado la vida y la muerte y utilizar su última carta de triunfo para poner fin a esta batalla. Te recordaré, un hombre fuerte que no he visto en mucho tiempo. Acabaré con tu vida con el regalo de un espadachín, usando el cuchillo negro más fuerte del mundo. Su rostro originalmente inexpresivo mostró un ligero ceño, y extendió la mano hacia el mango del cuchillo negro, el cuchillo nocturno en su espalda, y de repente lo sacó, respondiendo con seriedad. Este es también el último golpe. Si fallas, todo termina aquí. Elige ser el número uno del mundo o morir. Zoro cerró los ojos con fuerza y la escena del acuerdo original con esa persona pasó por su mente. Entonces, de repente abrió los ojos y la espada que lo rodeaba se volvió más fuerte que antes. Vete al infierno. El cuchillo negro se movió y el aura de Miauk brotó como una bestia. Su figura se hundió ligeramente y voló hacia Zoro en el lado opuesto. Estilo de las tres espadas secreto. Zoro no se quedó atrás, sus dos espadas seguían girando en sus manos y, en un instante, se desató un fuerte torbellino de intención de espada. Mientras gritaba, su figura de repente avanzó. Tres mil mundos. Maldita sea. El violento movimiento de las armas y la colisión resonaron por todos lados. Las dos figuras en el restaurante que los vieron en el campo de batalla contuvieron la respiración y recuperaron el sentido después de un largo rato. Se ha decidido el ganador. Debería serlo. ¿Pero quién ganó entre ellos dos? Nami, Usopp y Sanji también quedaron atónitos, miraron a las dos personas en el campo de batalla y preguntaron inconscientemente. Zoro ganó. Al mismo tiempo, Luffy estaba ansioso por saber la respuesta y miró a Venus. Venus sacudió levemente la cabeza y respondió con voz profunda. Derrotado. Ese tipo es conocido como el mejor espadachín del mundo. Incluso los cuatro emperadores del nuevo mundo le tienen miedo. Zoro no puede competir con él en este momento. El rostro de Luffy se puso pesado cuando lo escuchó y murmuró para sí mismo. Tan fuerte como Shanks. De regreso al campo de batalla, Zoro, que todavía estaba atacando, se tambaleó repentinamente y las dos espadas en sus manos quedaron completamente destrozadas en un instante. ¡Bang, bang! El cofre, que originalmente estaba manchado de sangre, fue golpeado nuevamente y la sangre brotó. Pensó para sí mismo. Está derrotado así sin más. No estoy tan dispuesto. Estamos tan cerca de nuestra promesa y sueño. Sin embargo, Meowth no decidió detenerse y levantó la espada suprema, la espada negra, y atacó a Zoro. Aunque Zoro aceptó la derrota, no eligió escapar de la muerte. Lentamente se dio la vuelta, abrió las manos y cerró los ojos. Ser apuñalado por la espalda es una vergüenza para un espadachín. Meowth quedó un poco atónito cuando vio esto e instantáneamente entendió la intención de Zoro. Admiraba a este joven espadachín en su corazón. Si pudiera sobrevivir a este ataque, podría haber un hombre fuerte en la cima del mar del futuro. No detuvo el ataque en su mano y estaba listo para darle un golpe fatal al pecho de Zoro. Justo cuando el afilado cuchillo negro estaba a punto de cortar el pecho de Zoro. Silbido. Zichi. De repente, una figura pasó frente a Zoro, y la luz del cuchillo fue acompañada por un relámpago chisporroteante, frente al cuchillo supremo y rápido cuchillo negro noche. Timbre. Zumbido. Acompañado por una fuerte colisión, un flujo de aire aterrador de repente levantó un flujo de aire aterrador, haciendo volar instantáneamente a Zoro. Meowth levantó los ojos tan agudos como un águila, mirando a la joven figura que se encontraba frente a él, con una expresión solemne en su rostro. Habla a la ligera. Venos. Venos bloqueó constantemente el camino del cuchillo negro y dijo perezosamente con una leve sonrisa en los labios. ¿Cómo puedo dejar que tengas éxito, el espadachín número uno del mundo, Aukeye Miauk? Al sentir la aterradora intención de la espada surgiendo de Miauk, Venos quedó secretamente sorprendido. Aunque tenía mucha confianza en su habilidad con la espada, sabía que era la primera vez que luchaba contra un hombre fuerte que se encontraba en la cima del mundo. Todos aquellos que pensaban que la vida de Zoro había terminado se sorprendieron al ver esa figura bloqueando constantemente el ataque de Miauk. Bloqueado, bloqueado. El feroz ataque de Aukeye en realidad fue bloqueado por este joven. ¿En serio? ¿Quién es este tipo? ¿Es este el número en la lista de recompensas? No lo sé. Pero a juzgar por la situación actual, este tipo debería ser muy fuerte, de lo contrario, ¿cómo podría bloquear el ataque del espadachín número uno del mundo? Por otro lado, la tripulación de sombrero de paja tampoco estaba inactiva. Después de ver a Zoro ser arrastrado por el flujo de aire generado por la colisión, Lucy rápidamente extendió su mano derecha y agarró a Zoro, gravemente herido e inconsciente. Nami, Usopp... ¡Ayuda! ¿Eh? Está bien. Zoro, no mueras. Nami, Usopp, con caras preocupadas, rápidamente ayudaron a vendar la terrible herida en el pecho de Zoro. De vuelta al campo de batalla. Las dos personas que originalmente estaban en un punto muerto inexplicablemente retrajeron sus famosas espadas en sus manos y, al mismo tiempo, la otra parte se alejó. Frente a Aukeye y Miauk, Venus no se relajó en absoluto y estaba de muy buen humor. Déjame ver qué tan fuerte es el gran espadachín conocido como el más fuerte. Estallido. La mano derecha que sostenía la gran espada Leiju se movió, y el armamenta aquí negro instantáneamente cubrió la hoja y la giró hacia Miauk frente a él. Ichidao yugilin. Zen. Mientras todos estaban sorprendidos, un feroz corte azul claro atravesó la cubierta bajo sus pies y corrió hacia Miauk. Miauk enfrentó el corte que se acercaba a él, pero una sonrisa apareció en su rostro. No se movió y blandió el cuchillo negro con una mano. Timbre. Los dos terribles cortes de color verde oscuro y azul claro chocaron entre sí, provocando de repente un fuerte flujo de aire, e incluso el mar originalmente en calma alrededor comenzó a agitarse. Es esto, un verdadero duelo de espadas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden los humanos tener un poder tan aterrador? Al mirar el campo de batalla cubierto de verde oscuro y azul claro, y los terribles cortes que aún competían entre sí, todos en el restaurante, excepto Luffy, abrieron mucho los ojos con incredulidad. Después de todo, la escena actual del campo de batalla, obviamente estaba más allá de su imaginación. Maldita sea. Es este un duelo entre hombres realmente fuertes. La brecha de fuerza es tan grande. Sanji levantó su cabello rizado y miró fijamente la destrucción causada por el corte en el campo de batalla. El cigarrillo que tenía en la mano cayó inconscientemente a la cubierta y estaba lleno de miedo y pavor en su corazón. Si uno de ellos fuera su oponente, ni siquiera tendría la oportunidad de esquivar el corte. Y los dos ya habían superado con crece sus fuerzas. Aunque los cortes quedaron estancados, no causaron un gran desastre. Pero sabía que cualquier corte de cualquier lado podría cortar el restaurante marítimo y el barco pirata Kriet por la mitad. Estallido. Como los dos cortes estaban estancados y no podían romper los límites del otro, inmediatamente corrieron hacia el cielo azul hasta que desaparecieron por completo. La boca de Miaoq se curvó ligeramente, mirando a Venus enfrente, con total admiración en sus ojos. Después de todo, a la edad de Venus, podía alcanzar este nivel de manejo de la espada, y no era exagerado llamarlo un genio en el manejo de la espada. Es un buen golpe y más poderoso de lo que dijo la inteligencia. Solo hay unas pocas personas en este mar que han practicado el manejo de la espada a este nivel a esta edad. Esta es la admiración y el reconocimiento del espada espadachín número uno del mundo, Aukeye Miaoq. Si fuera cualquier otro espadachín, naturalmente estarían orgullosos de él. Pero a los ojos de Venus, no hay nada de qué enorgullecerse, después de todo, su objetivo no es ser el espadachín número uno del mundo. Venus miró el campo de batalla dejado por los dos cortes y tuvo cada vez más miedo del manejo de la espada de Miaoq. No esperaba que Miaoq pudiera resolver su ataque instantáneamente con un corte casual sin depender de la bendición de Armamentaki. Susurró con asombro. No puedes aprovechar la oportunidad. Eres digno de ser llamado el espadachín número uno del mundo. Efectivamente, eres tan fuerte como un monstruo. Sin embargo, el manejo de la espada de Venus ya ha despertado el espíritu de lucha entre los espadachines. La boca de Miaoq se culvó ligeramente y un rastro de frialdad pasó por sus ojos agudos como un águila. Levantó el cuchillo negro Knight en su mano y lo blandió de nuevo. E. Con solo balancearlo, de repente se levantó una ráfaga de viento, lo que hizo que Venus rápidamente pusiera el Thunderguard en su mano frente a él y lo esperara. El movimiento aparentemente casual hizo que Venus se sintiera incómodo. Este sentimiento era como la batalla real con Garp en la isla deshabitada. Pero no sintió una sensación de crisis en Garp como Miaoq frente a él. Zen. Cuando el cuchillo negro cayó repentinamente, bloqueó la posición de Venus con un corte de jade negro y atacó rápidamente. Venus no dudó en hundirse ligeramente y ponerse el Thunderguard en su mano derecha sobre su hombro trasero. En este momento, la espada que lo rodeaba se levantó repentinamente, sus pies se movieron y su cuerpo saltó, cortando hacia el que se acercaba rápidamente. Susurro. Ichitoryuki. Rugido. Un dragón rugió por todo el campo de batalla, asustando a todos en el restaurante a lo lejos. ¿Cómo podría haber el rugido de una bestia? No. No es el rugido de una bestia, mira. Acompañado por el rugido del dragón, la guardia del trueno con armamenta aquí descendió ferozmente. Caza de dragones. Rugido. Un dragón feroz abrió su boca ensangrentada y cortó el jade negro frente a él. Boom, boom. Los dos ataques aterradores chocaron violentamente y las consecuencias del corte instantáneamente se extendieron por todos lados. Al ver esto, todos en el restaurante ignoraron los maravillosos efectos especiales e hicieron todo lo posible por mantenerse alejados del campo de batalla con impacto visual. Silbido. Rápido. Aleja el restaurante del mar, lejos del campo de batalla entre ellos. Maldita sea. Ambos son monstruos. Incluso a una distancia tan larga, casi nos vemos afectados. En ese momento, las secuelas del corte que se desataba pasó por el lado derecho del restaurante a una velocidad visible a simple vista, asustando a todos en el restaurante y gritándole al chef. Como si todos hubieran escapado de la muerte, hablaron al unísono con horror. Demasiado, demasiado aterrador. Es este el duelo entre los mejores maestros. No esperaba que el joven espadachín fuera tan poderoso como para poder luchar contra el espadachín número uno del mundo. Así es, solo este golpe del joven espadachín puede destruir por completo más de 50 flotas bajo el mando de los piratas de Krieg. Punto punto punto. Sanji, que también estaba sorprendido, miró a las dos personas que seguían blandiendo sus espadas en el campo de batalla, y luego inconscientemente miró a Luffy, Nami, usó pila inconsciente cabeza de alga verde que estaban en el mismo grupo que Venus. Aunque ya estaba sorprendido por la fuerza de la cabeza de alga verde que desafió a Ukeye antes, su visión aún era demasiado estrecha después de presenciar la batalla en este momento. Murmurando para sí mismo. ¿Son estos tipos realmente recién llegados que acaban de hacerse a la mar? Solo la fuerza de la cabeza de alga verde, incluso si uso toda mi fuerza, no puedo derrotarla, y mucho menos a este terrible monstruo llamado Venus. La batalla entre Venus y Miaoq realmente le hizo sentir lo que es un duelo de alto nivel. Comparado consigo mismo, es como una hormiga. De vuelta al campo de batalla. Silbido. En el humo y el polvo, la figura de Venus se convirtió en una sombra residual y pasó frente a Miaoq. Su cuerpo estaba en la postura de desenvainar una espada, levantó levemente los ojos y murmuró. Estilo de espada negra canto ligero. Auge. La voz baja cayó, y todo el cuerpo quedó envuelto por la intención de la espada azul claro, y corrió hacia Miaoq. Saca la espada. Silbido. Al ver esto, el rostro inexpresivo de Miaoq mostró un rastro de solemnidad, y agitó el cuchillo negro y eje en su mano para bloquear frente a él. Timbre. Uh. Cuando Leiju y Eirao Ye se tocaron, volaron chispas, se desató un violento flujo de aire y el aire pareció distorsionarse. Venus frunció el ceño, no esperaba que Miaoq bloqueara su espada. No solo eso, Venus notó que desde que comenzó a pelear con Miaoq, había estado recibiendo todos sus ataques con una mano y no usaba Aki. Pensando en esto, Venus se volvió cada vez más infeliz, sosteniendo con fuerza la mano de Eirao Leiju, y las venas azules comenzaron a hincharse, y el punto muerto se hizo cada vez más fuerte. Sintiendo la poderosa fuerza de Eirao Ye, el cuerpo de Miaoq se hundió ligeramente y su conmoción interior fue nada menos que la de Venus. No esperaba que la fuerza de Venus superara con creces la información del cuartel general naval. Originalmente pensó que no importa cuán fuertes fueran los recién llegados que acababan de hacerse a la mar, no podían ser tan fuertes. No era más que el problema de que Venus despertara el Aki de Conqueror. Pero no esperaba que Venus pudiera luchar contra él hasta este punto solo con el manejo de la espada sin liberar el Aki del Conquistador, lo cual superó completamente las expectativas de todos. Miaoq dejó de pensar y miró a su oponente con sus ojos penetrantes como los de un águila. Kaka. Agarró con fuerza la mano de Black Blood Knight y sus venas de repente se hincharon. Sacudió a Venus con absoluta fuerza. Zumbido. Luego agitó Black Blood Knight nuevamente sin dudarlo, y cortó hacia la posición de vuelo hacia atrás de Venus con un corte de jade negro. Venus, que fue sacudido en el aire, rápidamente estabilizó su cuerpo, levantó el Black Blood Thunder en su mano y cortó hacia abajo. Flujo de cuchilla negra extremo Yuanming. Zen. Boom, boom. La feroz colisión cortante, los dos lados se estancaron durante unos segundos, y luego con una fuerte explosión, cada uno se rompió. Las fuertes consecuencias de la explosión arrojaron una vez más a Venus, giró en el aire y luego cayó de nuevo a la cubierta rota. Pero era obvio que Miaoq fue un poco mejor en esta colisión. Antes de que Venus pudiera recuperar el aliento, el cuchillo negro y en la mano de Miaoq apareció de repente sobre la cabeza de Venus. La velocidad repentina casi tomó a Venus con la guardia baja, y rápidamente levantó el cuchillo negro Leiyu en su mano para bloquear. Timbre. En la poderosa colisión, los dos lados de repente mostraron una feroz confrontación de espadas. Polla. KKK. Venus, que soportaba la fuerza aterradora de frente, de repente se hundió bajo sus pies y, en un instante, la plataforma de madera ya no pudo sostenerse y se hizo añicos. Venus frunció el ceño bajo la presión de la explosión del cuchillo negro Ye. Dijo en secreto. ¡Qué velocidad tan repentina! Resulta que frente a un hombre tan fuerte, mi experiencia de combate todavía está muy por detrás. Pero esta fuerza por sí sola es suficiente para derrotarme. Sostuvo con fuerza el cuchillo negro Leiyu y ejerció fuerza. De repente, una fuerza aterradora estalló repentinamente, obligando al cuchillo negro Ye y Meowth sobre su cabeza a retirarse. Estallido. Silbido. La figura de Meowth cayó sobrecubierta, dejando un rastro antes de detenerse. Miró a Venus con sorpresa. El poder que Venus acababa de estallar obviamente lo sorprendió. Pensé que este joven espadachín era lo suficientemente bueno para alcanzar este nivel, pero ahora parece que Venus tiene un poder más fuerte escondido en su cuerpo. Pensando en esto, el espíritu de lucha de Meowth aumentó cada vez más, y levantó el gran cuchillo supremo Black Knife Knight, pero esta vez no usó sólo una mano para sostener el cuchillo como antes, sino que eligió dos manos. Muchas personas en el restaurante del mar a lo lejos también notaron que Meowth sostenía el cuchillo con ambas manos y todos mostraban a sombre en sus rostros. El mejor espadachín del mundo va a luchar en serio. Con una sola mano sosteniendo la espada, ha reprimido al joven espadachín. Si usa las dos manos, este joven espadachín no sería derrotado en poco tiempo. HMPH. Aunque es increíble, tengo que decir que el joven espadachín pudo obligar a Aukeye Meowth a usar dos manos para sostener la espada y tomarla en serio. Su habilidad con la espada y su talento ya son un monstruo. Si no muere en esta batalla, no pasará mucho tiempo antes de que su nombre sacuda al mundo. Justo cuando todos vieron a Meowth sosteniendo la espada con ambas manos y pensaron que Venos sería derrotado, Luffy estaba lleno de confianza en la fuerza de Venos. En comparación con Nami, usó Pizoro que estaban en coma, Luffy tenía bastante clara la fuerza de Venos. Este nivel por sí solo no fue suficiente para derrotar a Venos. Tienes que saber que cuando fue secuestrado por los chicos del reino de Goya, Venos dividió por completo toda la ciudad real en dos de un solo golpe. Además, Venos tenía solo ocho años en ese momento. Aunque Venos había sido fuerte durante tantos años, ni siquiera él tenía respuesta. Pero creía firmemente que incluso al espadachín número uno del mundo le resultaría difícil derrotar a Venos ahora. Al observar el aura creciente de Venos, Meowth estaba cada vez más expectante. No esperaba que Venos le diera tantas alegrías inesperadas. Dijo a la ligera. Si todavía quieres esconderte, entonces esta batalla entre espadachines debería terminar aquí. Ante la provocación de Meowth, Venos frunció el ceño, pero al segundo siguiente entendió la intención de la otra parte y sonrió. ¿En serio? Si puedes terminar con esto, inténtalo. Como Meowth lo había notado, Venos no necesitaba esconderse y planeó mostrar su verdadera fuerza. Oye Luffy, ¿Venos realmente puede vencerlo? Si, aunque sabemos que Venos es fuerte, se enfrenta al espadachín número uno reconocido del mundo. Nami, Usopp pareció darse cuenta del final de esta batalla, con una expresión de preocupación en su rostro, y le preguntó a Luffy a su lado. No te preocupes. Venos no perderá. Él es nuestro vicecapitán de los piratas de sombrero de paja, Venos. Al escuchar la firme respuesta de Luffy, Nami y Usopp se sintieron aliviados, pero Sanji, que estaba junto a ellos, no lo creía así. Admitió que este tipo llamado Venos era fuerte, como un monstruo, pero se enfrentaba a Aukéye Meowth, y era solo cuestión de tiempo antes de que fuera derrotado. De vuelta al campo de batalla. Zumbido. Cuando sonó la espada suprema, Black Blade, Knight, el aura de Meowth cambió por completo, como si una presión aterradora emergiera en el aire y se extendiera a los alrededores. En este momento, las manos que sostenían el Black Blade, Knight, se movieron y los ojos agudos miraron directamente a Venos enfrente, como si hubiera visto completamente a través de él. Sin dudarlo, lo bajó con fuerza. Zen. Sonó un zumbido y luego todo el entorno se cubrió instantáneamente con jade negro. Un corte que era incluso más aterrador que ahora apareció de repente, con una fuerza abrumadora, y aplastó hacia Venos. Al mismo tiempo, Venos también se movió, levantando su mano derecha sosteniendo el Black Blade, Leiju, y una llama rosa lentamente envolvió y extendió toda la hoja del Black Blade, Leiju. Estaba murmurando algo en su boca. Todos aquellos que originalmente se sintieron atraídos por el aterrador corte de Meowth, abrieron mucho los ojos cuando vieron todo el brazo derecho de Venos envuelto en llamas rosadas. ¿Qué pasó con la mano derecha de ese tipo? Llama rosa. ¿Qué está pasando? ¿Ese tipo podría ser algún tipo de poder de fruta demoníaca? Aukey y Meowth entrecerró los ojos y miró fijamente las llamas rosadas que rodeaban el brazo derecho de Venos, su rostro mostraba emoción y murmullos. ¿Qué monstruo más joven? Venos enfrentó el aterrador corte que se acercaba rápidamente y no decidió esquivarlo. En cambio, se dirigió de frente hacia el corte, lo que sorprendió a los espectadores. ¿Qué va a hacer este tipo? Está loco. Buscando la muerte. Ante la mirada perpleja de todos, Venos saltó, como una bala de cañón, y sostuvo el cuchillo negro Leiju envuelto en llamas rosadas sobre su pecho. Un destello de luz brilló en sus ojos penetrantes y cantó. La miríada de mundos se divide en innumerables mundos pequeños. Este mundo finalmente se reúne en uno. Esto se llama el mundo de los mil grandes mundos. Soy el amo de este mundo. El aura de Venos surgió como una inundación y su canto resonó en el cielo. Una espada fluye. Significado secreto. Cayendo miles de mundos. Sonido metálico. El sonido metálico sacudió el cielo y la tierra y chocó de frente con el corte de jade negro. Por un momento, la atmósfera en el centro de la colisión pareció estar completamente destrozada en ese momento. La creciente intención de la espada se convirtió en un violento vendaval, furioso en todas direcciones. Incluso el restaurante en el mar, que durante mucho tiempo había estado lejos del campo de batalla, casi fue volcado por este poder violento. ¡Ah! ¡Maldita sea! Todavía puede verse afectado por un impacto tan terrible incluso a esa distancia. Las personas que observaban la batalla en el barco ignoraron la ferocidad del campo de batalla y se abrazaron a las barandillas que podían evitar que el vendaval los arrastrara, gritando ansiosamente. ¡Deja de maullar! ¿Dónde está la gente en el restaurante? ¡Date prisa! ¡Aleja el barco! ¡Vas a morir aquí! Los chefs del restaurante escucharon el recordatorio y corrieron a la cabaña con el fuerte viento, e inmediatamente se alejaron del centro del campo de batalla. En este momento, el mar alrededor del campo de batalla estaba agitado, y hubo una distracción bajo las furiosas consecuencias del corte, e incluso se formaron varios Uzumaki sin fondo alrededor. Meowg miró la cubierta rota y el barco pirata que se hundió en el mar bajo sus pies, con sorpresa en sus ojos, y su visión interior de la fuerza de Venus cambió enormemente. No esperaba que este Asglu, un símbolo de paz, en realidad tuviera un espadachín que pudiera practicar armamenta aquí a ese nivel. Lo subestimó. Solo por las llamas rosadas que rodean el brazo derecho de Venus, no hay duda de que el joven espadachín frente a él ya tiene el terrible poder de esos tipos en el nuevo mundo. Riéndose. Un joven espadachín parecido a un monstruo. Estallido. La figura de Venus en el aire cayó repentinamente sobre la cubierta dañada. La camiseta blanca que vestía quedó rota por la explosión. Venus levantó lentamente los ojos, aparecieron gotas de sudor en su frente, respiraba con dificultad y susurró con una mirada solemne. Como se esperaba del espadachín número uno del mundo, el corte que lanzó puede simplemente cortar el mar con una espada. Parece que la brecha en el manejo de la espada se ha reflejado desde el principio. Si no fuera por la bendición de Aki, esta batalla habría terminado hace mucho tiempo. La figura de Meow todavía estaba en la cubierta rota. Frente a la explosión de hace un momento, no se vio afectado en absoluto, pero también sintió entumecimiento en la palma de la mano que sostenía el cuchillo bajo ese golpe. Todas las personas en el restaurante del mar a cientos de metros de distancia, confiando en telescopios para observar la figura de Venus de pie en la distancia en el mar, se sorprendieron. ¡Guau, qué increíble! Ese joven espadachín pudo permanecer intacto a pesar de la aterradora explosión de hace un momento. Sí, sí, esa aterradora colisión cortante destrozó instantáneamente el enorme barco pirata de Krieg. No esperaba que nuestro AstBlue tuviera un experto en el manejo de la espada que no fuera menos poderoso que el mejor espadachín del mundo. La clave es que el tipo parece tener sólo 18 o 19 años, pero tiene habilidades aterradoras con la espada a una edad tan temprana, incluso si esta vez no puede tomar el trono del mejor espadachín del mundo. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda sacar a Aukéye Miaug del altar. Miaug miró a Venus parado enfrente con sus ojos penetrantes como un águila y exclamó, ¿Sólo ropa rota? ¡Qué niño tan aterrador! A esta edad, ha superado a innumerables genios del manejo de la espada en el mar. Incluso yo, en ese momento, me temo que no podría hacerlo. Pero. Sólo este nivel no es suficiente para ascender al trono del mejor espadachín del mundo. Silbido. La figura de Miaug era tan rápida como una sombra y voló hacia la posición de Venus a gran velocidad. Esto hizo que las personas que observaban la batalla con un telescopio se sorprendieran repentinamente y perdieran por completo su objetivo. ¿Dónde, dónde está la persona? Desaparecido. La figura de Miaug era tan rápida como un rayo, e incluso Luffy, la persona más fuerte en el restaurante en el mar, no pudo captar la trayectoria del movimiento de Miaug. Al ver esto, el rostro de Venus de repente se volvió solemne, y rápidamente prestó toda su atención y levantó el cuchillo negro Thunderguard para enfrentar la siguiente confrontación. Zumbido. Maldita sea, esta velocidad, si no lo sabes, podrías pensar que es Kizaru. El sonido del cuchillo llegó a los oídos de Venus. Frente a la velocidad del rayo, Venus no tuvo tiempo de esquivarlo en este momento, y rápidamente levantó el cuchillo negro Thunderguard para resistir. Timbre. El feroz ataque fue bloqueado, pero Miaug no tenía la intención de detenerse, sino que continuó atacando a Venus. Aunque el ataque de Miaug fue simple y rudo, la fuerza de cada corte obligó a Venus a defenderse. A medida que la fuerza se hizo más pesada, las manos de Venus quedaron entumecidas y doloridas en la palma de su mano, y Miaug lo reprimió por un tiempo. Al mirar los innumerables fantasmas de la noche del cuchillo negro, las personas que observaban la batalla desde la distancia abrieron mucho los ojos. Din din din. El sonido del choque de las armas resonó en el mar circundante, y cada vez que las espadas chocaban, volaban innumerables chispas, acompañadas de terribles corrientes de aire que provocaban capas de torbellinos. Sin embargo, Venus, quien fue reprimido por el feroz ataque de Miaug, naturalmente no elegiría defenderse a ciegas. Levantó la mano para lanzar un contraataque en el hueco de resistencia. Durante un tiempo, las dos figuras chocaron a gran velocidad como fantasmas, y la batalla se volvió cada vez más intensa. Pero bajo la feroz colisión, las furiosas consecuencias desgarraron la ropa de Venus e incluso su cuerpo, y aparecieron cicatrices una tras otra. Por otro lado, a Miaug solo le cortaron la ropa de los hombros con varios cortes. Pero la colisión a alta velocidad entre las dos figuras no se detuvo, sino que se volvió cada vez más intensa, con espadas y sombras por todas partes, colisiones y chispas volando. Justo cuando los dos chocaron violentamente en el aire y se retiraron a cierta distancia. Estallido. Las manos que sostenían el Black Bloody Knight estaban cubiertas por el armamenta ki de tono negro, lo que hizo que el Black Bloody Knight originalmente negro como la tinta emitiera de repente un escalofrío aterrador. La gran espada suprema Black Bloody Knight fue originalmente alimentada por el Aki de Miaug para convertirse en una espada negra. Incluso sin la adición de armamenta ki, no es menos poderoso que la espada negra cubierta. Ahora, con la incorporación de armamenta ki, la espada de Black Bloody Knight es aún más afilada y aterradora. Has podido aguantar hasta ahora. Eres el primer espadachín que reconozco entre la nueva generación. Incluso esos famosos espadachines en el mar probablemente no sean tan buenos como tú. Incluso en el nuevo mundo, solo hay dos palmas que se pueden comparar contigo. Pero todavía queda una distancia hasta el trono del mejor espadachín del mundo. Todos quedaron impactados por el reconocimiento del mejor espadachín del mundo, Aki de Miaug. Naturalmente, sabían el significado de esto. Obviamente, la fuerza de este joven espadachín tiene las calificaciones para estar en la cima del mar. Sin embargo, Benos no necesitaba la afirmación de Miaug. Después de todo, su verdadero objetivo era conocer los 100 años de historia en blanco que el gobierno mundial se esforzó por ocultar. Benos escupió una bocanada de sangre sucia y miró las cicatrices en su cuerpo causadas por el corte. Sus ojos se volvieron más agudos y su espíritu de lucha siguió aumentando. Sintiendo los cambios en Benos, las comisuras de la boca de Miaug se elevaron ligeramente. Después de todo, Benos le dio demasiadas sorpresas y habló a la ligera. Buena voluntad, pero este duelo entre espadachines también debería llegar a su fin. Después de ver la carta de triunfo expuesta por Benos, Miaug gradualmente perdió la paciencia, aunque Benos nunca liberó el Aki del conquistador mencionado en la inteligencia. Pero frente a la fuerza absoluta, el Aki de Conqueror casi no tiene ningún efecto en un hombre fuerte como él, a menos que sea como el pelirrojo. Ya en desventaja, Benos no pudo resistir el ataque intensivo y de alta frecuencia con armament Aki. Durante un tiempo, las heridas en su cuerpo aumentaron y toda la persona se vio obligada a no poder resistir, y su respiración y resistencia se volvieron caóticas. A los ojos de todos, Benos ya estaba en desventaja y Miaug no tardaría mucho en derrotarlo. Al mismo tiempo, la espada que originalmente mantenía la arrogancia rosada se disipó gradualmente, dejando solo al negro armado apenas defendiendo, y sus manos bloquearon con fuerza el intenso corte. Jadeó pesadamente y murmuró. ¡Qué desastre! Esta es la segunda vez que me acorralan. Pero, ni siquiera estoy cerca de perder. Cuando la voz cayó, una presión aterradora surgió repentinamente del cuerpo desordenado de Benos. Zumbido. Auge. Al instante, rompió los repetidos ataques de Miau quien volvió todas las direcciones. Zitz. Al mismo tiempo, el espacio frente a él parecía estar estancado, y el cielo originalmente azul de arriba se cubrió repentinamente con nubes oscuras y un rayo cayó inconscientemente sobre el mar circundante. Esto es, Aki del Conquistador. Miau que estabilizó su cuerpo y se paró sobre la cubierta rota. Sus agudos ojos de águila miraron a Benos, que explotaba con presión como una bestia feroz, y su rostro mostraba conmoción. En ese momento, sintió una sensación de crisis en su corazón, y en realidad sintió la misma terrible presión de Benos que ese hombre. Miau, un amigo de Fourenperors Redaire, fue naturalmente muy claro sobre el estallido de la etapa Aki del Conquistador. Era obvio que el Aki del Conquistador liberado por Benos no sólo estaba tan hábilmente controlado como lo describe la inteligencia de los marines, sino que, en su opinión, ya tenía la tendencia a estar en la cima. Miau miró el mar que se oscurecía gradualmente a su alrededor y los innumerables peces que flotaban en el mar, y susurró con admiración. Exquisita habilidad con la espada, arma cara Pinky con Kerorsaki. El mar se está poniendo interesante a continuación. Un brote de Aki del Conquistador tan fuerte que Miau naturalmente sabía lo que significaba. Sin embargo, la siguiente escena hizo que Aukie Miau, el espadachín número uno del mundo, no se calmara. Por otro lado, también se vio afectado el restaurante del mar, que ya se encontraba muy lejos. Algunos comensales que no estaban lo suficientemente decididos no tuvieron tiempo de reaccionar ante el Aki del Conquistador que acababa de estallar. Pusieron los ojos en blanco y cayeron inconscientes sobre la cubierta. Los que apenas lograron aguantar respiraban con dificultad, sus rostros se pusieron pálidos y se llenaron de un miedo inexplicable y cuerpos temblorosos. ¿Qué pasó hace un momento? ¿Por qué mi cuerpo parece haber perdido completamente su fuerza? ¡Uh! Oye, despierta. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué mi corazón está lleno de terror? Ante el impacto del Aki del Conquistador, estas personas no tenían idea de lo que estaba pasando, solo conocían el miedo inexplicable que surgía en sus corazones. Por otro lado, aunque la tripulación de sombrero de paja era muy consciente de la terrible presión que se avecinaba, también mostraban conmoción en sus rostros. Después de todo, la presión que Venus había explotado esta vez era más del doble de terrible que antes. Nami, Usop miró el campo de batalla en la distancia que fue golpeado por nupes oscuras y relámpagos, y le preguntó a Luffy con asombro. Luffy. No hay un resultado final para la fuerza de Venus. Esto da demasiado miedo. Estamos muy lejos, pero aún podemos vernos afectados. Sí, ¿Venos es un monstruo? Al escuchar la pregunta, Luffy se llenó de orgullo y miró a Venus en el campo de batalla, sonriendo. Jeje, Venus habla en serio esta vez. ¿Qué? Nami, Usop y Sanji a su lado se sorprendieron de inmediato. Habían estado en shock por la batalla hasta ahora, y sus horizontes también habían salido del pozo para ver esta impactante escena. Pero ahora Luffy les dijo que la verdadera batalla acababa de comenzar, entonces, ¿cómo no iban a sorprenderse? De vuelta al campo de batalla. Terminar esta batalla. Es demasiado pronto. Venus, que exudaba una presión terrible, sostuvo el cuchillo negro dios del trueno, sonrió y dijo con seriedad. Sin esperar a que Miaug reaccionara, la figura de Venus se hundió ligeramente y un destello de luz roja brilló en sus ojos cuando levantó los ojos, y la presión de Conqueror a su alrededor continuó aumentando. Zumbido. Auge. El poderoso Aki del conquistador y el rayo rojo oscuro eran más aterradores que antes y seguían furiosos. El cielo brilló con truenos y se dirigió hacia el mar. Venus cerró los ojos y sostuvo con fuerza el cuchillo negro. Dios del trueno, y al segundo siguiente. Zizi. La hoja estaba horizontal, y el rayo rojo oscuro que ardía en todas direcciones parecía estar guiado y se mantenía enredado con la hoja oscura del dios del trueno a gran velocidad. Estilo espada negra. Extremo. La espada negra en su mano, Lei Yu, se balanceó y el impulso estuvo cerca del punto. A pesar de que era el espadachín número uno del mundo, Auge Yemi Auk, vio el relámpago rojo oscuro y la presión concentrada en la hoja, su rostro perdió por completo su indiferencia anterior y se convirtió en un rostro extremadamente pesado. Murmuró solemnemente. Concentrando el Aki del conquistador en un punto, esto es. Hegemonía. En ese momento, ni siquiera él estaba tranquilo, conocía muy bien el significado y el horror de enredarse con el Aki de Conqueror. Si sólo una persona entre un millón de personas puede despertar el Aki de Conqueror, entonces aquellos que pueden hacer Conqueror's Hegemonía están todos en la cima del mundo sin excepción. Esto también simboliza el nacimiento de un señor del mar. Y fue testigo de esta escena. Debes saber que esto es Easklu, conocida como la zona marítima más débil de los cuatro mares. Pensando en esto, Meowg miró a Venus, y ya no había ninguna mirada hacia el recién llegado en sus ojos, como lo hacía cuando se enfrentaba a esos grandes piratas en el Nuevo Mundo, o incluso a los cuatro emperadores cabello rojo. Bartsch de repente levantó la cabeza, levantó la mano y blandió el cuchillo negro Thunderguard, y con un grito bajo, la presión aterradora incluso dejó atónito a Meowg por un momento y lo agitó hacia Meowg en el lado opuesto. Susurro. Dios evite. Zen Zen. El rojo oscuro envolvió el mar circundante, y el terrible corte rojo oscuro hizo un sonido al romperse en el aire, sacudiendo el mar y barrió a una velocidad irresistible. Frente al tirante Slash que tenía el poder de penetrarlo todo, Meowg estaba listo, sosteniendo el cuchillo negro Knight con armamenta aquí en ambas manos, y al momento siguiente los músculos de sus brazos de repente se hincharon. La aterradora intención de la espada única del gran espadachín se reunió en la hoja y cortó hacia el tirante Slash que dividió el mar. Zen Zen. Auge. El mar circundante estaba cubierto de verde oscuro y rojo oscuro. La aterradora confrontación cortante desató un violento rugido. Mientras el mar bajo sus pies temblaba, una gran cantidad de agua de mar se separó a la fuerza para formar un enorme semicírculo. Dudu. Bum bum. El aterrador enfrentamiento cortante produjo una explosión y, en un instante, cientos de metros de enormes olas se levantaron y barrieron en todas direcciones. El centro de la colisión reveló un abismo sin fondo y mucha niebla. En ese momento, dos figuras en la niebla en el aire fueron repelidas por las consecuencias de la explosión. Apareció la figura de Meowg. En ese momento, su cuerpo ya no era tan frío y heroico como antes. Su capa negra quedó devastada por las consecuencias y se sintió un poco avergonzado. Un golpe poderoso. Aunque era increíble que Venus pudiera envolver la hoja de Conqueror y fusionarla con el corte, a este cuchillo parecía faltarle algo en sus ojos, y todavía había una distancia en comparación con ese hombre. Pero ya era muy fuerte. Había muy pocas personas que pudieran envolver el aquí de Conqueror, incluso en el Nuevo Mundo. Esto es suficiente para demostrar lo aterrador que es Venus en términos de talento y comprensión. Por otro lado, en comparación con la vergüenza de Meowg, Venus recibió un corte en el pecho después del corte, sangró profusamente y se sentó en la cubierta dañada flotando en el mar. Estaba jadeando pesadamente y sus manos que sostenían el cuchillo negro leí yu temblaban ligeramente. Aunque todavía tenía fuerzas para luchar, sabía que había perdido este duelo de espadas. Por supuesto, Venus no quedó deteccionado. Después de todo, era bueno poder pelear con el espadachín número uno del mundo, Auk Eye-Miauk, hasta ahora. También se dio cuenta de la brecha entre él y Meowg. Meowg miró a Venus que estaba desplomado sobre la cubierta dañada con sus ojos penetrantes como un águila, y ya no tuvo la idea de continuar. Después de todo, su objetivo se había logrado. En cuanto a la solicitud del cuartel general naval, de finalizar el viaje de los piratas de sombrero de paja cuando sea necesario. Él era un Shichibukai, no un marine, y esas órdenes no tuvieron ningún efecto en él. Él exclamó. Hasta ahora, eres la segunda persona que puede pelear conmigo en el manejo de la espada. Ben no sabía a quién se refería Meowg, pero aún así estaba sorprendido. La boca de Meowg se culvó ligeramente y pareció ver la figura de ese hombre en su mente. Luego extendió la mano y se puso el Supreme Bloody Black Bloody Knight en la espalda, se dio la vuelta y saltó al pequeño velero, y dijo con voz profunda. Shanks Pelirrojo, uno de los cuatro emperadores del Nuevo Mundo. Antes de irse, Meowg no se olvidó de mirar a Lucy con un sombrero de paja en el restaurante del mar a lo lejos, y recordó haber conocido a Pelirrojo que acababa de perder un brazo. Pelirroja. Apuesto a la nueva era. Ben nos observó cómo se alejaba el pequeño velero, exhaló una bocanada de aire turbio, miró a su alrededor, el mar que poco a poco se estaba recuperando, y una fuerte sensación de fatiga instantáneamente llenó su cerebro. Ben nos. En ese momento, Lucy y su grupo gritaron desde el lejano Merry. Lucy extendió las manos, agarró a Ben nos y lo llevó de regreso a la cubierta antes de que Ben nos cayera en coma. Al ver la herida en el pecho de Ben nos, Nami, Usopp y Sanji se sorprendieron por un momento y rápidamente sacaron el vendaje para vendarlo. Solo entonces se relajaron. Aunque la herida en el pecho de Ben nos parecía espantosa, solo cortó la superficie de carne y hueso, y no lastimó los huesos. Comparado con Zoro que todavía estaba inconsciente, era mucho mejor. En cuanto a por qué apareció Sanji aquí, cuando Ben nos hizo explotar el Aki del Conqueror y sorprendió a muchas personas en el restaurante del mar, el Capitán Krieg aprovechó esta oportunidad y llevó al resto de la tripulación a robar el restaurante del mar. Pero bajo el fuerte enamoramiento de Lucy, todos fueron arrojados al mar para alimentar a los peces, lo que también hizo que el corazón originalmente inquieto de Sanji se aflojara. Más tarde, bajo el antiguo engaño de Lucy, se unió con éxito a los piratas de sombrero de paja. Lucy se sintió aliviado al ver que Venus estaba bien, pero su rostro aún estaba pesado. Miró fijamente la dirección por donde se fue Miauk, apretó los puños y parecía haber tomado algún tipo de determinación en su mente. Dijo en secreto. Todavía es demasiado débil. Como Capitán, esta pequeña fuerza se ha convertido en una carga. Aunque Venus había dicho ya cuando apareció Miauk que la otra parte era del cuartel general naval para probar su fuerza. Pero el aterrador poder mostrado por Aukeye Miauk hizo que Lucy se diera cuenta de la enorme crisis. Si ni siquiera pueden derrotar a Venus, entonces el próximo viaje que enfrentarán con los piratas de sombrero de paja será difícil. Al ver a Lucy parado en la proa con una expresión solemne en su rostro, Nami, Usopp y Sanji no lo molestaron, sino que llevaron a las dos personas heridas que yacían en la cubierta al salón de la cabina. Cuartel general naval, Marineford. En la oficina del mariscal de la marina, Sengoku agitaba el bolígrafo que tenía en la mano, mirando hacia la puerta de vez en cuando, como si esperara algo. Bang bang. Ingresar. Pronto, un soldado de inteligencia entró por la puerta. En ese momento, Sengoku, que originalmente parecía solemne, mostró un rastro de ansiedad en su rostro y preguntó. ¿Cómo es? Aukeye conoció a Monkei de Luffy, Venus y otros. ¿Cuál es la situación específica? Al escuchar la pregunta ligeramente ansiosa del mariscal Sengoku, el soldado de inteligencia saludó a Sengoku y rápidamente le contó la última información de inteligencia que había obtenido, una por una. Sí, mariscal. Según la inteligencia, los siete señores de la guerra del mar Aukeye-Miauk ya han luchado con los piratas de sombrero de paja. Y su batalla fue muy feroz, especialmente el joven espadachín llamado Venus, que luchó con el mejor espadachín del mundo durante todo un día y una noche. Al escuchar la historia, el rostro ligeramente ansioso de Sengoku de repente mostró un toque de conmoción, y era obvio que el resultado de la inteligencia había superado sus expectativas internas. Justo cuando Sengoku se quedó en silencio, la puerta de la oficina se abrió. Sí, era Garp. También corrió después de recibir las últimas noticias de Ask Blue. Al mismo tiempo, Garp, naturalmente, escuchó lo que acababa de decir el soldado de inteligencia y se sorprendió. Pelear con Aukeye-Miauk durante todo un día y una noche. Ben no se está volviendo cada vez más fuerte. Como era de esperar de mí, se ha convertido en un pirata tan poderoso como los del nuevo mundo. Garp, que quería sentirse feliz por él, de repente se dio cuenta de algo y su rostro se puso serio. Estaba realmente feliz de que Venus se estuviera volviendo más fuerte, pero no podía evitar preocuparse. Ya sabes, Miauk es el espadachín número uno del mundo, que incluso puede competir con los cuatro emperadores. Venus y Luffy se enfrentarán a este tipo de potencia superior. Pensando en esto, la dona en la mano de Garp se rompió por completo con un estallido y se esparció por todo el suelo. Sengoku naturalmente notó el cambio en el rostro de Garp y suspiró profundamente en su corazón. Por el bien de Marina y la situación del mar en calma, solo podía sentir lástima por su viejo amigo. Después de todo, la existencia de Venus ha afectado por completo la situación en el mar. Por supuesto, Sengoku no estaba pensando en sentimientos. Si Miauk capturaba a la tripulación de sombrero de paja, dejaría ir a todos excepto a Venus. Sengoku negó levemente con la cabeza, ignoró a Garp, quien gradualmente estaba perdiendo la compostura, y continuó preguntándole al soldado de inteligencia. ¿Cuál fue la situación de la batalla final? ¿Aukeye capturó a la tripulación de sombrero de paja? Sí, señor Sengoku, la última inteligencia no mencionó que Aukeye capturó por completo a la tripulación de sombrero de paja. Pero en esta batalla, Aukeye no se contuvo. Al enterarse de que Miauk no capturó a Luffy y los demás, Garp se sintió aliviado. Pero Aukeye no se contuvo, lo que hizo que el rostro de Garp pareciera aún más feo. En su opinión, incluso si Luffy y Venus no fueran atrapados, en este momento resultarían gravemente heridos. Por otro lado, Sengoku frunció el ceño cuando escuchó que Monkei, Delphi y Venus no fueron capturados por Aukeye. Aunque estaba desconcertado de por qué Miauk no arrestó a la tripulación de sombrero de paja, pensó que Miauk no era un marine después de todo, y considerando la personalidad obstinada de Miauk, parecía razonable. Justo cuando Sengoku estaba pensando en interrogar a Miauk. El Dendenmusi que había sobre el escritorio empezó a sonar. Sengoku miró al Dendenmusi, que se convirtió en bigote, y rápidamente contestó el teléfono. ¿Qué está sucediendo? ¿No te dije que derrotaras a los piratas de sombrero de paja cuando fuera necesario? Al otro lado del Dendenmusi, la voz de Miauk era tan indiferente como siempre y respondió. No soy marine y no tengo la obligación de seguir tus órdenes, Sengoku. Se ha obtenido la información que desea. Al escuchar la respuesta del Dendenmusi, el rostro de Sengoku de repente mostró insatisfacción, e incluso la ira aumentó lentamente, pero aún obstaculizada por la fuerza de Aukeye Miauk, por lo que suspiró profundamente y preguntó. ¿Entonces ya conoces la fuerza de Venus, sombrero de paja Luffy? Sí, no he probado a sombrero de paja Luffy, pero a juzgar por su aura, no es tan bueno como a Venus. ¿Qué tal?